...mails pidiéndome autorización para ver los videos que subía YouTube. Esos son gente que no estaba cursando con nosotros, ¿no? Esto le pregunto porque no lo sé, ¿eh? Porque yo tengo entendido que habiendo subido la clave de Classroom, todos lo pudieron ver ustedes, ¿o no? Pues me están llegando mails que me parece que o deben ser otra cursada o de otra materia, que me piden autorización para ver esos videos. Y cuando pongo autorizar parece como que pudieran modificar mi contenido, entonces no les lo estoy denegando. ¿Alguno sabe decirme si estoy en lo cierto o no? ¿Es gente de otra cátedra o no? La comisión no, sé que está sacando material del Classroom nuestro porque tiene poco contenido subido en el de ellos. Claro, pero ellos igual podrían acceder a mis videos, ¿o no? ¿Cómo? Pero ellos pueden acceder a los videos que yo subí o no. Sí, el tema es que si está listado, creo que tenés que dar autorización. No, claro, porque aparte ustedes tienen el link porque yo lo puse en la comisión nuestra. Claro, fijate en la configuración de poner la opción de ver nada más, no ver y editar, solamente ver. Ah, ok, porque tengo unos cuantos mails y supuse que no eran de la comisión nuestra, porque a ustedes les puse toda la clave por Classroom y a uno me lo hubiese dicho. Claro. Pero como no conozco muy bien el manejo de eso, les voy a preguntar que ustedes seguramente la tienen más clara que yo. Bueno, listo. Solamente eso. Felicitar a Pablo por el examen, felicitar a Lucía Narraba por el muy buen examen, felicitar a Ignacio Iros, la verdad que esos tres me quedaron picando. Lucía también un muy buen examen, después otros no. El de Noelia no lo corregí, pero sé que fue bueno, pues me dijeron. Así que bueno, tampoco los iba a asustar, pero este parcel es más complejo que el primero. En cantidad de contenidos y en complejidad para entendernos. En particular, juicio ejecutivo que lo di yo. Así que más difícil aún porque tuvieron que soportar mis clases. Bueno, a ver. ¿Qué quieren que hagamos? Preguntas de la bolilla 10, paneo de la bolilla 10, preguntas de la bolilla 15, paneo de la bolilla 15. Nada. Y hablamos de otra cosa. Hoy habrían los bares, o sea que podrían haber estado haciendo algo más divertido que escucharme. Yo tenía más pregunta. Tengo una pregunta. Dispare nomás. Usuario de Zoom me sale. Usuario de Zoom dispare. No, bueno. No, me llamo Mercedes, pero bueno, no sé qué apreté. ¿Para Mercedes Marielena? Sí. Ah, vos no fuiste una de las que mandó el mail para acceder a los videos que yo subí. Puede ser, pero no sé si se mandó o no. No entiendo mucho, yo tampoco eso. Ah, pues la acepté igual, ¿eh? Pero no me acuerdo las cosas. No, 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 en realidad lo quería ver para... Es que no sabía si fui yo o no, no sé qué apreté. Lo quería ver y me aparecía esto, y después, bueno, lo dejé porque no lo podía ver, pero no tengo idea porque no lo sé manejar. Ah, igual lo autorizé. Así que, listo. Bueno, Mercedes dispare. No, quería saber si está para la segunda parte del parcial, como por ahí los temas son un poco más complejos y lleva más tiempo tratar de razonarlo o entender la pregunta que era lo que estaba diciendo. ¿Va a haber más tiempo o es el mismo tiempo? La verdad no sé responder esa pregunta. En teoría supongo que va a ser la misma modalidad, en cantidad de preguntas y en tiempo. No creo que vaya a haber... El titular no nos bajó ninguna directiva y a tan pocos días del examen estimo que va a ser exactamente la misma modalidad. Misma cantidad de preguntas y mismo tiempo para evacuarlas. Ah, bueno, listo. Listo. No, quería saber eso. Qué bueno. Si las preguntas van a ser así, genial, chicos. Me parece muy bien. Mientras no sean de contenido jurídico, mejor todavía. Gracias, Mercedes. ¿Qué más? Axel Pañagua. Doctor, yo tengo una duda. En el recurso de apelación concedido en relación, la notificación es por nota, pero si se funda el recurso, en ese caso, cuando se concede, ¿se notifica por cédula? Bueno, no. No lo voy a marear. Lo que tienen que saber es así. El recurso de apelación, primero, ustedes sepan que procede contra providencias simples que causen drama irreparable, contra resoluciones interlocutorias y contra sentencia definitiva. Eso es movida. En cuanto a la forma, creo que esto lo doy yo, me parece que subí videos sobre esto. En cuanto a la forma, como regla, siempre va a ser en relación. Las únicas apelaciones que se concede libremente son cuando se apela a la sentencia definitiva de un ordinario o de un sumario. Bien, eso lo dejamos de lado. En relación, ¿cómo es el trámite del recurso? Ustedes saben que el recurso de apelación, a diferencia de la aclaratoria, de la revocatoria, se escinde el momento de interposición y de fundamentación. Es decir, lo único que tienen que hacer ustedes es decir, deduzca apelación. Dos renglones. Ahora bien, si uno lo dijera fundado, algunos dicen que el secretario tiene que tomar nota solamente de la apelación y se concede el recurso, esa concesión se notifica por nota y uno tiene plazo para fundar, cinco días. Y otros dicen que no, que es lo que me pone Axel en la pregunta. Que por haber fundado en forma anticipada, se concede y esa concesión en lugar de ser por nota se notifica por cédula directamente el traslado. No quiero que se... Está bien la pregunta, está muy bien hecha y se modifica solamente porque uno utilizó la herramienta que tenía que decir, solamente interponer y fundar en el plazo de cinco días la utilización en forma anticipada. Es muy buena la pregunta y sí, se modifica la notificación por cédula porque en realidad hay menos plazo después para el demandado, para el demandado, para la contraria, perdón, para contestar ese memorial. No sé si fíjalo. Bien, pero lo que tienen que saber es, recurso de relación, lo único que hace juez es limitarse a concesión del recurso. Esa providencia se notifica por nota. A partir de que quedamos notificado por nota, martes o viernes, según cuando haya sido dictada la providencia, empieza a correr el plazo de cinco días para presentar la fundamentación del recurso, que es lo que se llama memorial. Presentado el memorial, se sustancia con la parte contraria, por nota también, contestado o no, se elevan las actuaciones. Bien. Así que esa notificación por cédula, yo no los quiero marear. Grábense que la única notificación por cédula es lo que se llama providencia de autos, que es en el caso del recurso conseguido libremente. Ustedes se acuerdan que el recurso libremente, que era contra la sentencia definitiva de ordinario sumario, es que lo que hace es conceder el recurso y nada más. Es decir, no hay que fundar ahí. Una vez que ya todas las partes quedaron notificadas de la sentencia y apelaron o no, ahí el expediente va a la cámara y cuando llega, lo primero que hace es sortearse a la sala, si es que el expediente no había ido nunca, por otra apelación, si había ido antes, va siempre a la misma sala, si no, se sortea a la sala y ahí se dicta lo que se llama providencia de autos, que esa sí se notifica por cédula, esa sí grábensela. La providencia de autos, en aquellos recursos concedidos en forma libre, la providencia de autos que se dicta en cámara se notifica por cédula. A partir de esa notificación por cédula empieza a correr el plazo, ¿para qué? Para la expresión de agravios. Excelente, para expresar agravios. ¿Y para qué más? Y constituir domicilio si la cámara estuviera radicada en La Plata, ¿no? Sí, en realidad en La Plata, si estuviera radicada en una localidad distinta al juzgado donde estaba tramitando la resolución apelada. Por ejemplo, en Azul, el Departamento Judicial de Azul tiene juzgados descentralizados en Tandil y en Olavarría. Si uno está tramitando un expediente en Olavarría y apela a una resolución, tiene que ir a la cámara de Azul. Entonces tiene que constituir domicilio en Azul. Pero ¿qué otra cosa más importante? Además de uno notificar por cédula la providencia de autos, que empieza a correr el plazo, como bien decía Noelia, para expresar agravios, ¿qué más podemos hacer? En un plazo menor, al expresar agravios. ¿A las facultades del artículo 255? Exacto, 255. Exactamente, que dijo Martín Cardén, puso lo mismo. Ese artículo es muy, muy, muy importante. Entonces, ¿y el plazo para ejercer las facultades del 255? ¿Es el mismo que para expresar agravios? 5 días, bien ahí. O sea, ¿qué es lo mismo, Juan Martín? ¿Siempre es el mismo o depende del tipo de proceso? ¿Cuál es el plazo para expresar agravios? Depende del tipo de proceso. Depende del tipo de proceso. Si es sumario... A ver, ¿quién contesta? Matías, a ver. 5 para sumario y 10 para ordinario. Bien, entonces. Sí, pero sumarísimo Facundo se concede en relación el recurso. Ahí yo quería que me dijeran eso. Facundo dijo sumarísimo dos días. Sí, el plazo para pedir dos días. Pero la diferencia es que la sentencia de un juicio sumarísimo se concede en cuanto a su forma en relación. Acá las facultades del 255 solamente se pueden ejercer en los recursos conseguidos libremente. Yo estaba esperando que alguno me diga eso en el chat para marcar el error. ¿Por qué marcar el error? Porque esas rutas de examen sí o sí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Una vez notificado por... Sí, está bien, Axel, lo que dice también. Pero recuerden que estamos hablando de un recurso conseguido en forma libre. En forma libre, el sumarísimo no va. Es sentencia definitiva. Esto siempre se lo marco y creo que en los videos lo debo haber dicho 20 veces. El recurso conseguido en forma libre es sentencia definitiva de ordinario o de sumario. Sumarísimo o olvídense. Entonces, cuando está el expediente radicado en cámara, se edita la providencia de autos, se notifica por cédula. A partir de ahí, comienza a correr un plazo. Que es de 10 días, si es un proceso ordinario, y de 5 días, si es un proceso sumario, para expresar agravios. Además, dentro de los 5 días, sea ordinario o sumario, el apelante tiene que decir si quiere ejercer o no alguna de las facultades, o varias de las facultades, previstas en el artículo 255. ¿Bien? Eso es muy importante. Ese artículo, estudiéndolo bien. Y sobre todo la diferencia, que no se las voy a decir, porque si no, no lo puedo preguntar después, la diferencia en ese artículo, en ordinario y sumario. Miren qué profesor bueno, que les da una pista de una posibilidad. Una consulta, respecto de las facultades del 255. ¿Y es? La que dice, presentamos documentos de que intentaré valerse. Y luego la siguiente, que dice exigir confesión judicial, es sobre esos documentos, ¿no? Que yo conocí después de la tendencia, o que eran anteriores, pero que no se había conocido. Los documentos, es como decís vos, tienen que ser o posteriores, al momento que se podía acompañar, o anteriores, pero que yo tomé conocimiento con posterioridad. La confesión, en realidad, puede ser prestada siempre, siempre, que sobre esos hechos ya no se hubiesen absuelto posiciones en primera instancia. Yo puedo pedir que absuelva sobre otras cuestiones. Si yo me olvidé de algunas posiciones, no hay problema en que pida confesión en cámara. Lo que no puedo hacer es reeditar posiciones que ya formulé y fueron evacuadas en primera instancia. Pero no necesariamente tienen que ser relativas a esos documentos. ¿Bien? La confesión avanzada rara vez será, pero bueno, está previsto. La diferencia es... No, Axel, me quemaste la pregunta. Ay, no. Mirá, ahí la puso. La diferencia es que no se puede plantear el inciso cuarto en el sumario, ja, 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 carita, el resto sí. Bueno, ahora no la voy a hacer, porque Axel la quemó. Y era una pregunta no difícil. Así que las quejas, Axel Pañagua, pueden criticarlo ahí por el chat si quieren, o pueden abrir el micrófono. Esa pregunta, bueno, ahora no la voy a hacer, fuera de broma, se suele hacer porque nadie lo estudia. Todos piensan que en las facultades... Ana dice... En el resumen está con ojo bien grande, así como... Le voy a ser sincero, no me acuerdo del resumen. Sí, está ojo. Sí, la verdad no me acuerdo muy bien. Sí, lo que yo pregunto está sí o sí en los resúmenes. Porque no me gusta nunca preguntar cosas que no di, porque la crítica... Uno siempre tiene que exigir en la misma medida que da, o que intenta dar. Era la doña que sabía eso. Bueno, no, esa pregunta suele ser de examen porque todos piensan que las facultades 255 se pueden ejercer indistintamente en ordinario y sumario. Y la única excepción que prevé el código es en torno a la prueba confesional. Que sí se puede ofrecer si se apela a una sentencia de un ordinario, y no se puede ofrecer si lo que se apela es una sentencia de un proceso sumario. ¿Qué más? Emilia, que está con cara seria mirando para abajo. Pregunta algo. ¿O fueron tan buenas las clases que no hay nada a preguntar? Eso es mejor todavía. Eso suma puntos para el examen también. Se valora positivamente la conducta, si me elogian. No, los videos fueron muy claros igual. Pero no estoy en condiciones para preguntar nada. Cuando yo era estudiante me re molestaba que el profesor así me marcara y preguntara. Y dije, cuando si algún día yo voy a ser docente, no lo voy a hacer. Y lo hago siempre. Es re divertido. No para ustedes, pero para mí sí es re divertido. ¿Qué más? A ver, yo les voy a decir qué se puede llegar a preguntar. ¿Para qué sirve el recurso de queja? Porque no me consiguieron el recurso, entonces quiero llegar a la Cámara. ¿Qué recurso primero? ¿El de la aclaratoria? No, no, no. ¿Para qué recurso primero? Para el recurso de apelación. Bien. El primer supuesto de procedencia de un recurso de queja para el caso de apelación denegada. Yo entiendo que en una provincia simple de que causada era medio irreparable. El juez me dijo que no, me denegó la apelación. Puedo deducir la queja. ¿Para qué más sirve la queja? Juan Martín, a ver, abrí el micrófono y hablás. Está escrito. Puso tres supuestos. Muy bien. ¿Cuáles son los tres, Juan? No tiene micrófono, parece. ¿Concesión de rebelde? Sí, del efecto. Muy bien. Después también cuando te lo conceden con efecto suspensivo y tendría que haber sido devolutivo, bueno, todas esas cosas también sirven. Exacto, a eso quería llegar. ¿Qué pasa? Ojo, la vía para cuestionar un error en el efecto es la queja. Ahora bien, la vía para cuestionar la forma, es decir, el juez lo consiguió libre y tenía que ser en relación o viceversa, no es por queja. ¿Cómo se hace? Si en una sentencia definitiva o no ordinario y el burro de Gropo se tiene que ratificar. Se le pide al juez que ratifique. Rectifique. Ratifique. Te dejaría afuera. Que rectifique. ¿En qué plazo? Sí, ya se te dio. Ah, pero me está dando. Para que rectifique. ¿En qué plazo? Tres días. Muy bien. Tres días. Va muy rápido por el chat y voy más rápido por mirando a cámara que el chat. Declaración de deserción era muy bien. Juan Martín dijo las tres cuestas, las tres vías, perdón, que posibilitaría la queja. Entonces, por apelación denegada, por deserción de un recurso conseguido en relación, en primera instancia y para cuestionar el efecto. Esas son las tres vías que habilitan la interposición de un recurso de queja. Imaginación por tres días, dice Axel. Eso no está en el código. Imaginación no está en el código. Axel. Dentro de los tres días hay impugnación, ahí se corrigió, perdón. La cara. La forma, la forma en que fue conseguido el recurso se puede gestionar dentro de los tres días pidiendo que se rectifique. Ahora, ¿qué pasa si el burro de Gropo no quiere rectificarlo? Dice, no, no, para mí la sentencia definitiva en el caso de los recursos de apelación hay lo que se llama doble examen de admisibilidad. El primer examen de admisibilidad lo hace el juez de primera instancia. ¿Qué quiere decir examen de admisibilidad? Me presenta una apelación y yo me fijo si esa resolución atacada es apelable y en caso de ser apelable si fue deducida en término. Ese es el primer examen de admisibilidad. En cámara, cuando llega el expediente se hace lo que se llama segundo examen de admisibilidad. De manera que en el caso que les planteaba si el juez de primera instancia cometió un error en cuanto a la forma yo le planteé entre los tres días que lo rectifique y lo sostuvo porque evidentemente no cursó procesal en esta cátedra. Existe una posibilidad de que se subsane esto que es que cuando llega a cámara el segundo examen de admisibilidad que haga la cámara va a decir no, bruto este CTS definitivo en el ordinario debió haber sido conseguido en forma libre. ¿Bien? ¿Qué más? Yo estoy pensando mientras hablo estoy pensando a ver qué más es importante. Los recursos ordinarios no para mi juicio no presentan mayores complejidades. Sí se suelen equivocar en torno a los a las vías que habilita la queja porque ponen la forma muy seguido por eso se lo estoy diciendo y además porque algunos dicen que el efecto se cuestiona en primera instancia y no se cuestiona en primera instancia se cuestiona por queja solamente pueden cuestionar de juego de primera instancia la forma dentro de los tres días. ¿Qué más? Los recursos. Una consulta ¿Cómo sería en efecto diferido? ¿Cómo sería el trámite? ¿O qué sería? Porque creo que es lo contrario inmediato puede ser. Exacto. Bien. En cuanto al efecto los recursos pueden considerar de dos maneras suspensivo o devolutivo que suspensivo o devolutivo quiere decir si la resolución apelada puede cumplirse antes de que se resuelva la apelación o no. La regla general es que suspensivo es decir yo no puedo ejecutar la resolución cuestionada hasta que la cámara resuelva. La excepción es el efecto devolutivo digo excepción porque son supuestos taxativos previstos en el código que es que no suspende la resolución en la cámara es decir se continúa ejecutando esa resolución no obstante estar sustanciándose y resolviendo en cámara. La otra variante de efecto es efecto inmediato y efecto diferido que es lo que preguntaba Matías. Como regla general los recursos de apelación se resuelven en forma inmediata. ¿Qué quiere decir? Yo apelo se sustancia y la cámara resuelve independientemente de que sean concedidos con efecto suspensivo o devolutivo. Es decir la tramitación y resolución es inmediata valga la redundancia. El efecto diferido está previsto para evitar que el expediente vaya y venga a cámara y primera instancia todo el tiempo. Entonces taxativamente el legislador previó dentro del código procesal que algunas apelaciones te las conceda pero el tratamiento de ese recurso se difiera para una oportunidad posterior que es cuando se apelga la sentencia definitiva. Ejemplo práctico para que lo entiendan. Es el mismo que doy siempre y supongo que en la razón me lo voy a dar puesto. Si durante el transcurso del proceso se suscita algún tipo de incidencia y a mí como parte yo planteo un incidente y me hace el lugar pero me imponen las costas en esa incidencia. Yo digo no, Alan me resolviste a favor pero me imponen las costas. Modificá esa imposición. Apelo para que la cámara modifique la imposición de costas. Para evitar que el expediente vaya y venga la imposición de costas en incidentes esa apelación el legislador por ejemplo previo en forma expresa que te concedo el recurso de apelación Patricio pero el tratamiento de esa apelación sobre las costas en incidente lo voy a hacer lo voy a tratar cuando apeles la sentencia. Y acá la pregunta que se suele dar es ¿y qué pasa si después cuando yo llego al momento de evitar sentencia me sale de 10 puntos? Es increíble pedí 10 y me dieron 10. Todo impecable. Y yo tengo esa apelación ¿qué hago? ¿Tengo que apelar la sentencia igual? ¿Si me fue totalmente favorable? Yo entiendo que sí pero se debe fundar solamente las apelaciones que se consiguieron diferidas. Exactamente lo que tenemos lo que tenemos que hacer exactamente Noelia muy bien lo que tenemos que hacer en el caso de una apelación conseguida con efecto diferido es indefectiblemente apelar la sentencia aun cuando nos haya salido favorable al solo efecto de mantener este recurso de apelación conseguido con efecto diferido pero al expresar agravios o al presentar el memorial debo cenir los argumentos del cuestionamiento solamente a esa imposición de costas en la incidencia ¿se entiende? Entonces en resumen ¿qué es el efecto diferido? es postergar el tratamiento del recurso de apelación para la oportunidad en que la Cámara trate la apelación contra la sentencia ¿bien? ¿se entendió Matías o seguimos? Bien ahora esperen que se puede ver entendí como que se cumple en otro momento dice Alan sí porque te declaran recientos recursos no sé si tiene relación con lo que estábamos hablando si no pregúnteme de vuelta porque me perdí con el chat ¿bien? Entonces tengan en cuenta eso el efecto diferido y son pocos supuestos y taxativos como regla general se resuelve con efecto inmediato una apelación ¿bien? Entonces sepan eso el diferido es que se postergue el tratamiento de la apelación para una vez que se apele la sentencia definitiva bueno ¿qué más? ¿se puede hacer un juicio ejecutivo? No sé si quiero cerrar déjeme un segundo carro para mí veo el tema de recursos de apelación a ver si recursos ordinarios a ver si hay algo que ¿qué pasa si yo deduzco revocatoria con apelación subsidio ¿la revocatoria con apelación subsidio se presenta fundado o no? primero sí bien ¿qué pasa si el juez me desestima la revocatoria y me concede la apelación subsidiaria? no tengo que fundar porque ya está fundado se utiliza el memorial la expresión exactamente ese es el único supuesto de excepción en el cual no se habilita una nueva fundamentación de recursos ¿por qué? porque ya el derecho lo hemos ejercido a interponer la revocatoria ¿es el supuesto de excepción? ¿por qué digo el único supuesto? porque es el único recurso que se admite de forma subsidiaria creo que Noelia me había mandado una pregunta que me decía ¿qué más yo deduzco a aclaratoria? ¿me suspende el plazo para apelar? no pero eso fue mala interpretación en la lectura y lo he interpretado mal lo leí por tercera vez y obviamente suspende el plazo claro no suspende el plazo no suspende el plazo claro exacto entonces siempre te dan en cuenta algo nunca nunca ningún tipo de recurso ni sea aclaratoria o revocatoria va a suspender el plazo para apelar nunca podría darse un absurdo que yo sepa que la resolución es una pavada el error y yo deduzco aclaratoria y me obligas a apelar también por las dudas que eso es lo que decía Palacio me obligan a apelar por una resolución que yo sé que fue un defecto formal una pavada subsanable por aclaratoria pero lo que tienen que saber ustedes y esto es importante para el ejercicio profesional ni la aclaratoria ni la revocatoria suspenden el plazo para deducir la apelación ¿bien? en el caso de la aclaratoria tendrán que interponer dos recursos por separado porque no está previsto la apelación en forma subsidiaria la aclaratoria entonces tengo que interponer la aclaratoria e interponer la apelación en el caso de la revocatoria tiene que haber sido contra una providencia simple que causa gravamen irreparable ustedes sí deben deducir de apelación en forma subsidiaria deduzco revocatoria con apelación en subsidio ¿por qué apelación en subsidio? porque lo que estoy atacando es una providencia simple que causa gravamen irreparable recuerden que la revocatoria procede contra providencia simple que causen o no gravamen irreparable si yo quiero apelar en subsidio indefectiblemente esa resolución recurrida debe causar gravamen irreparable repito de vuelta bien a ver déjenme quedarnos un programa eso lo dije ¿qué pasa con la sentencia? ¿qué es la diferencia entre la sentencia en un recurso que haya sido conseguido libremente y un recurso que haya sido conseguido en relación díganme algunas diferencias entre la sentencia de cámara la resolución de cámara y el voto por ejemplo cuando se concede en relación el voto es impersonal digamos no tienen que fundar todos los jueces bien exacto en la resolución que resuelve vale la redundancia un recurso de apelación conseguido en relación ese tipo de resolución es impersonal ¿qué quiere decir? firman todos los jueces se dicta la resolución y firman todos los jueces abajo ¿qué pasa con el recurso conseguido en forma libre? es decir contra una sentencia definitiva de ordinario o sumario ¿cómo es? la resolución ¿cuál es la diferencia en ese sentido que es lo que apuntaba con la relación que no es impersonal al contrario sino que lo que tienen que hacer es digamos vota cada uno y además tienen como digamos como que fundar el voto que digamos que hicieron ¿todos tienen que fundar? no a ver Sofía sí no solamente funda el primero el primero que vota y si el otro o sea si el segundo digamos que vota en orden vota igual que el primero no funda dice como adhiero a la posición del primero o algo así ¿cómo lo puedo fundar igual? ¿cómo? si yo adhiero no puedo fundar votó Alan en primer término me pareció un voto brillante coincido con la solución yo digo adhiero ¿no puedo fundar? ¿sí o no? pasa palabra me mataste obvio pasa palabra creo que te la voy a robar para futuras clases me gustó no estoy tan preparada estuvo bueno la verdad te la voy a afanar no te voy a reconocer de hecho autor voy a decir que se me ocurrió a mí ¿qué pasa con el voto? en la sentencia definitiva de un recurso conseguido en forma me quedó buenísimo conseguido en forma libre el voto indefectiblemente debe ser individual es decir en primer término vota el que ustedes recuerden en cámara al menos dos veces a mes se sortean las causas es decir se sortea el orden de votación entonces el que salió sorteado en primer término indefectiblemente debe votar por la afirmativa o por la negativa es decir si hace o no lugar al recurso y fundar su voto sí o sí el primero los que lo siguen pueden disentir y fundar obviamente o adherir fundando o no fundando por eso a eso iba porque suponía que no lo iban a decir yo puedo adherir digo adhiero al voto de mi colega preopinante es decir porque opinó en primer término y nada más un renglón o adhiero e igual doy mis fundamentos o los cuales adhiero bien no necesariamente hay que adherir sin decir nada en el 90% de los casos o más cuando adhieren no ponen sus fundamentos la corte sí en los recursos se fijan por más que adhieran brindan fundamentos en cámara no suele pasar porque los jueces se ponen de acuerdo antes de votar en los acuerdos bien pero sepan eso el voto tiene que ser individual el primero sí o sí tiene que fundar los que siguen pueden adherir fundando o no fundando o disentir y en ese caso tienen que dar sus fundamentos bien muy muy bien ¿qué recursos proceden ordinarios proceden contra la sentencia definitiva de cámara? extraordinario ¿qué recursos ordinarios? ah aclaratoria ¿cuáles son los recursos ordinarios? si no saben esta me pego me tomo el whisky que tengo ahí arriba de fondo ¿cuáles son los recursos ordinarios? aclaratoria revocatoria apelación bien hasta ahí por las dudas a ver si todavía es alguna cosa mal y me siento mal profesor entonces ¿cuáles de esos tres se pueden deducir contra una sentencia de cámara? bien Axel Axel no prende la cámara me han hecho preguntas por mail pero no le conozco la cara eso es lo que quería decir el único recurso ordinario que procede contra una sentencia de cámara contra una resolución de cámara ordinario es el de aclaratoria la diferencia en cuanto a los plazos para deducir una aclaratoria en primera y segunda instancia por eso es esta pregunta es que en primera instancia el plazo es de tres días en segunda instancia el plazo es más amplio es de cinco días bien por fuera de esta regla de recursos ordinarios lo único que podrían intentar ustedes es deducir lo que llaman la aclaratoria en extremis ¿se entiende? todos los más recursos son extraordinarios de los ordinarios el único que se admite contra una resolución de cámara ordinarios es la aclaratoria ¿y por qué le digo también la reclatoria en extremis? porque la reclatoria en extremis no está en el código es una creación de los jueces pretoriana por eso que no figura en el elenco de recursos ordinarios ni extraordinarios ¿bien? entonces sepan eso el único recurso ordinario que procede contra una resolución de cámara es la aclaratoria en que plazo cinco días ¿cuál es la diferencia con la aclaratoria en primera instancia que el plazo es de tres días es más reducido ¿qué más? ¿qué era reformatio impeius o reforma en perjuicio? es genial porque en realidad yo vine acá para el mejor consulta pero yo les hago las consultas de ustedes creo que era Sócrates el que decía que aprendían preguntándose de Sócrates o de Platón uno de esos mi padre le encanta todos los diegos y siempre me decía que la mejor forma de aprender es ir de vuelta y también la mejor forma de no trabajar tanto que seguro estuvieron más que yo a ver Pablo abrí el micrófono y explica eso está bien pero es que así te escuchan a vos tus compañeros y yo que no se puede agravar la situación procesal digamos del recurso uno llega a cámara por un recurso porque se agravia en tal circunstancia y no puede la cámara empeorarme la situación del juez de primera instancia exactamente la cámara lo que se llama la reforma en perjuicio o reforma en imperio es la cámara tiene vedado poner al apelante en peor posición de la que ya estaba es decir yo pedí 10 pesos el juez me dio 5 yo apelo voy a la cámara y la cámara no puede decir no te doy 5 no para mí te tengo que dar 3 es decir no me puede poner una posición más perjudicial de la que yo ya estaba al momento de apelar la resolución de primera instancia esto es lo que se llama reforma en perjuicio es uno de los límites que tiene la cámara no puede poner al apelante en peor posición de la que ya estaba al recurrir ahora bien ojo podría pasar que las dos partes apelen yo pedí 10 el juez pedió 5 apelamos actor y demandado y en ese caso si la cámara podría dar menos de 5 pero porque porque está resolviendo el otro recurso ¿se entiende? no está solamente tratando mi apelación está tratando la apelación mía y en la parte contraria que entendía que yo merecía menos de 5 todavía ni 10 no menos de 5 pero entonces ¿qué es lo que se llama reformatio imperius? que la cámara no me puede poner en una posición más perjudicial de la que yo ya estaba al momento de apelar ¿bien? ¿qué otro límite tiene la cámara? estaba en el resumen supongo no me acuerdo el resumen los videos tampoco los hice un montón ¿qué otro límite tiene la cámara? ¿qué no puede hacer? dos límites ahora que yo le dije hay una frase el agravio es la medida de la apelación ¿no saben qué es eso? ¿cuáles son los otros límites que tiene la alzada? sí, sí el agravio es la medida de la apelación le va a dar va a delimitar la competencia de dónde va a actuar la cámara yo entendí eso no puede ir más de lo que yo apelé ¿no? exacto la cámara tiene dos límites objetivos primero que lo que le apelen haya sido puesto a decisión del juez de primera instancia ¿bien? yo no puedo introducir cosas que no fueron planteadas en la demanda en la reconvención en los escritos postulatorios entonces el primer límite que tiene la alzada es que lo apelado haya sido pedido el juez de primera instancia pues el juez de primera instancia se lo haya tragado no lo haya tratado ¿bien? en ese caso yo podría apelar y la cámara podría intervenir lo que no puede hacer la cámara es tratar cuestiones que no fueron propuestas puestas a consideración del juez de primera instancia es el primer límite y el segundo límite que es el de el agravio la medida de apelación es que la cámara no puede tratar ninguna cuestión que no fue materia de agravio es decir que no está dentro de la expresión de agravios si es un recurso constituido en forma libre o dentro del memorial si es un recurso constituido en relación en tema de consumidores que no sé si lo puse en el resumen o en los videos no sé ni de cable pasaba mucho que la cámara quería sentar posición en torno a ese tema pero ¿qué pasaba? como cuando apelaban no se lo planteaban ellos no podían decir nada entonces lo que decían es yo resuelvo el recurso para este o para este lado y ponían un párrafo en el aire diciendo mira en realidad lo que habría que hacer lo correcto es esto pero como ustedes no me lo plantearon que el agravio es la medida de la apelación yo tengo vedada la posibilidad de despedirme al respecto entonces reitero ¿qué límites tiene la alzada en materia objetiva? dos primero que las cuestiones que fueron materia de recursos dentro de la expresión de agravios o del memorial hayan sido puestas a consideración del juez de primera instancia no importa si el juez de primera instancia las trató o no pero tienen que haber sido puestas a consideración y lo segundo que estas cuestiones hayan sido materia de agravios es decir estén dentro de la expresión de agravios o dentro del memorial si la cámara considerada y dijeron el daño moral no procedía pero yo no apelé lo siento no puedo tratarlo por más que sea una burrada del juez y a la parte que perjudicó si no apela y no lo funda no puede tratar la cámara ¿bien? eso es uno de los límites que tiene la alzada son los límites la cámara no puede decir propuestas interpuestas bien excelente perdón el chat a veces lo dejo de lado porque si no no puedo mirar las caras a ver ¿qué más de recurso? ¿qué más? ya está esto es fácil la revocatoria in extremis ¿con qué procede? ¿por qué motivos procede? cuando hay ¿cuál es el ejemplo que les dije yo que es el ejemplo clásico de la revocatoria in extremis? hay cuestiones groseras ¿no? algo así de errores groseros graves y evidentes que no están susceptibles de ser corregidos por aclaratoria pero dígame ejemplos de cuándo procedería en la revocatoria in extremis el ejemplo clásico era cuando se quedaba trabado el ascensor y uno llegaba una hora antes del plazo de gracia y bueno por motivos extremos uno llegaba y el cargo se lo ponían un minuto tarde excelente el ejemplo paradigmático siempre cuando uno habla de la revocatoria in extremis que yo siempre machaco para que lo recuerden es ese que fue un ejemplo real ustedes saben que el plazo de gracia es de 4 horas en provincia de 2 en nación antes en provincia también era de 2 horas ahora es 4 horas yo estoy llegando al edificio de tribunales me vienzo un plazo llego 12 menos 10 subo al ascensor y me quedo trabado y me liberan 12 y 02 voy corriendo ahora yo el cargo todo esto de papel ya no va es casi todo electrónico en este momento todo electrónico por la pandemia me ponen el cargo y cuando uno dice no, es extemporáneo porque pasaron 2 minutos yo que podría hacer la única alternativa que tengo para cuestionar eso es la revocatoria in extremis porque no procede ningún tipo de recurso ordinario contra la declaración extemporánea podría sí ir por queja cámara cuando viene haciendo recursos pero supongamos que no que yo no es verdad que es extemporáneo pero fue una grosería ¿por qué? porque me quedé trabado dentro del edificio de tribunales ese fue uno de los supuestos que motivó la creación de la revocatoria in extremis otro ejemplo común es cuando que ahora está pasando bastante con todo lo electrónico es cuando el juez resuelve y se olvida de expedirse sobre un escrito ustedes interponen 10 escritos y como ahora es todo electrónico y nos cuesta un poco porque nos estamos adaptando despacho 8 y te tengo por no contestado un traslado y en realidad vos lo habías contestado ahí podrían deducir una revocatoria in extremis ¿por qué? porque hubo una omisión de ponderar un escrito que había sido presentado en tiempo y forma ¿bien? entonces de la revocatoria in extremis lo importante en cuanto al trámite es igual que una revocatoria común es decir dentro de los 3 días sustancia bla 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 procede por que bien decía Noelia por errores graves groseros y evidentes que no puedan ser salvados por otro tipo de recursos ordinarios es decir como una última vía una última ratio ejemplos el del ascensor omisión de agregar escritos pendientes etcétera después otro ejemplo podría ser cuando el juez omite digamos computar algún plazo por ejemplo no sé el error en el cómputo de los plazos el que es el ejemplo que habíamos visto era el del error ¿cómo es? el que no computó el plazo y no tuvo en cuenta digamos la distancia por ejemplo exactamente el error en el cómputo de plazo si no tuvo en cuenta que la parte contraria vivía a mil kilómetros y le computó el plazo normal como si viviera en Mar de Plata ese podría ser un supuesto que habilite muy bien Sofía una reposición en extremis el error al computar un plazo bueno ¿policia ahí ya está? ¿o quiere ver algo más? ¿pasamos a la 15? si no después volvemos no importa bueno de la 15 a ver Alan tenía dos preguntas ¿quieres empezar vos? el tema de cuando inicias la demanda en el proceso ejecutivo si bien el título ejecutivo se vale por sí mismo vos podés presentar como prueba las intimaciones que le hiciste al ejecutado ¿esta prueba se acompaña junto con la demanda y adjuntando el título o no? la prueba la prueba documental eso sería prueba documental siempre no importa el tipo de proceso sea ordinario sea ejecutivo sea una asociación cualquiera siempre se acompaña con el escrito de demanda ah bien entra en documental entonces lo de la intimación esto si vos querés acompañar la carta de documento o no sé qué otro documento en realidad difícilmente suceda ¿por qué? porque el título el juicio ejecutivo lo que uno llega es con el título ejecutivo en mano que eso es lo que goza de autenticidad prima facie tienen que cumplir los requisitos del artículo 518 ¿cuáles son? esto es re importante creo que no lo di yo esto es en el trabolillo si es en el trabolillo ¿sofía? que haya una suma de dinero líquida y exigible una obligación una obligación una obligación de dar suma de dinero líquida fácilmente líquida y exigible ¿qué pasa si está sujeto a condición? el tema de los sujetos que tiene que estar detallado acreedor y deudor también entra dentro de estos requisitos si, si si yo no estoy bien aclarado quién es el ejecutado ¿qué excepción me podría plantear el ejecutado? falta de legitimación bien ahí ¿qué pasa con la falta de legitimación? en el proceso ejecutivo no está previsto como excepción a diferencia de los de conocimiento que habíamos visto antes del 345 en el juicio ejecutivo si ustedes quieren plantear una falta de legitimación como bien decía Pablo lo que tienen que plantear es la excepción de inhabilidad de título la falta de legitimación en un juicio ejecutivo está comprendida dentro de la excepción de inhabilidad de título ¿por qué título es inhábil? porque no contiene el nombre del deudor yo no sé si soy el deudor ese título es inhábil ¿bien? ¿qué pasaba si el título ejecutivo estaba sujeto a una condición a un plazo que yo ya como ejecutante como acreedor sé que se cumplió ¿puedo ejecutar directamente? vengo y interpongo demanda ejecutiva el plazo se cumplió intime de pago el juez quiere decir si grupo intima de pago o hay que hacer algo antes creo que tampoco es de la bolilla mía preparar la vía ejecutiva ahí para que reconozca los pasos previos artículo 523 524 los títulos denominados incompletos es decir que le falta algún tipo de recaudo para que proceda a la vía ejecutiva requieren de un paso previo a poder intimar de pago recuerden que acá no hay traslado de demanda como en el proceso de conocimiento hay intimación de pago entonces en el caso que haya una condición que esté cumplida o un plazo lo que se hace es preparar la vía ejecutiva también está el tema de alquiler y de despensa pero bueno eso es otra bolilla y no me lo quiero extender bien bueno entonces tenemos el título ejecutivo que cumple los requisitos que decía Sofía de 518 es decir una obligación de dar suma de dinero líquido fácilmente liquidable y exigible el título ejecutivo encuadra dentro de la numeración del código procesal lo presenta al juez presenta la demanda ¿qué es lo que hace el juez? le voy a hacer un repaso rápido porque probablemente les evacue la mitad de las dudas con el repaso rápido ¿qué es lo que hace el juez? lo primero que hace es analizar si es un título ejecutivo o no si no fuera un título ejecutivo deniega la ejecución la puede rechazar ilímine esa resolución es apelable con efecto suspensivo o puede decir es un título incompleto tenemos que preparar la vía ejecutiva todavía no estás en condiciones de intimar de pago Matías hay que preparar la vía ejecutiva tercera opción que el título sea completo es decir ya procedente ya el juez sea competente etcétera en los presupuestos procesales no importa entonces tenemos una demanda que cumple los requisitos del 330 en general tenemos un título que es ejecutivo y es completo ¿qué es lo que hace el juez? luego de analizar eso y analizar los presupuestos procesales es decir la competencia la capacidad etcétera va a estar un primer despacho que se llama intimación de pago ¿bien? a diferencia del proceso de conocimiento en el cual corrían traslado de la demanda acá lo que se hace es intimar de pago van a ver que en el código procesal y en algunos el libro dice intimación de pago y embargo en realidad no lo que se hace es intimar de pago el embargo puede o no darse en esta etapa lo vamos a necesitar después para la etapa de ejecución de la sentencia del juicio ejecutivo que se llama sentencia de trans y remate pero en principio lo único necesario es intimar de pago ¿cómo se formaliza la intimación de pago? ¿por qué? ¿con respecto a los requisitos los fiscales y previsionales son los mismos? sí tasa hizo buena acotación de Alan en torno a los requisitos previsionales es decir el bono de la ley 8480 y el anticipo previsional de la ley 6716 y los requisitos fiscales tasa y sobre tasa hay que cumplirlos igual igual que lo que viene en el juicio de conocimiento 2,2% del monto de la demanda la tasa y el 10% de la tasa la sobre tasa eso es idéntico los requisitos previsionales y fiscales volvemos ¿cómo se formaliza esta intimación de pago? ¿por qué vía? Matías está poniendo la cara diciendo que no me toquen preguntas suyas en el parcial porque ¿con el oficial notificador puede ser? no el oficial de justicia bien a través de mandamientos exacto muy bien Alan el oficial notificador dirigencia cédulas proceso de conocimiento traslado de manda se notificaba por cédula el oficial de justicia dirigencia mandamientos la intimación de pago en un juicio ejecutivo se formaliza a través de un mandamiento el mandamiento lo dirigencia un oficial de justicia también se le dice bujier bien entonces ¿qué es lo que se hace? se libra el mandamiento de intimación de pago va el oficial de justicia golpea la puerta de Abril que no la veo en cámara veo solamente el nombre de Abril Falcón y dice hola ¿qué tal? Abril vengo a intimarte de pago por una deuda de un pagaré que le firmaste a Mercedes y no pagaste de 10.000 dólares no sé cómo vas a conseguir los dólares ahora que no se puede comprar pero es tu problema no el mío yo te vengo a intimar de pago pregunta de examen ¿qué pasa si Abril no está pero me atiende el novio Facundo estoy inventando un novio o por ahí se llama Facundo ¿qué pasa si me atiende Facundo? ¿qué hace el oficial de justicia ahí? no se diligencia y embarga ¿no se diligencia el mandamiento? sí se diligencia porque no rige el aviso previo del 338 como en el proceso de conocimiento bien si tuviera este gesto te lo haría Sofía impecable ¿por qué les hago esta pregunta? en esta viste que no dice pasapalabra no estuve tan mal no bien bien no bueno de pasapalabra ya está te mereces un punto extra en el examen solamente por la ocurrencia muy buena ¿qué pasa con el juicio ejecutivo a diferencia del proceso de conocimiento? en el proceso de conocimiento ustedes cuando vieron el dirigenciamiento de la cédula que notificaba el traslado de demanda si yo iba a notificar como oficial notificador iba a buscar a Abril y me atendía el novio lo que hacía el oficial notificador es dejar aviso decirle bueno avisa a Abril que voy a venir mañana a tal hora si voy de vuelta y me atendía de vuelta el novio o no me atendía nadie fijaba la cédula y notificaba en el caso del juicio ejecutivo es distinto y por eso hincapié porque es importantísimo no existe el aviso yo voy me atiende el novio de Facundo el novio de Abril y me dice si Abril viene acá pero fue a hacer una clase de Zumba se notifica igual se intima de pago igual ¿bien? se intima con persona de la casa ¿cómo es intimación de pago? decir bueno Abril le debe a Mercedes 10 mil dólares ¿le lo das? si tiene puede cancelarlo o puede decir no tengo instrucción no tengo dinero o no tengo instrucciones ese mandamiento quedó correctamente dirigenciado ¿cuándo vendría sin dirigenciar y decir no podría cumplirse? si me atiende Facundo y me dice no conozco a Abril no sé quién es acá no vive nadie y si no hay nadie claro y si no hay nadie también vuelve sin dirigenciar podrás pedir mandamiento bajo responsabilidad de parte al igual que hacíamos con la cédula antes pero entonces ¿por qué remarqué la forma de dirigenciamiento? porque acá es distinto distinto a el traslado de demanda que se notificaba por solo en proceso de conocimiento no rige como bien decía Sofía lo que se llama aviso acá directamente si me atiende persona de la casa se dirigencia se intima de pago doctor peor me puso Axel gracias ¿ese es mi apodo el doctor peor? o va a decir doctor pero supongo pero si no Axel no va a aprobar el examen vas a preguntar Axel ahí dice ajajá pero si si no ya está desaprobado le iba a decir a Constantino que me están agrediendo en forma personal directamente no en un grupo de whatsapp o no en el entero pero ¿cuál es la pregunta Axel? o no hay pregunta ¿no? bueno sigo entonces dirigenciamos el mandamiento de intimación de pago supongamos que me atendió Abril o que me atendió Facundo y me dijo Abril vive acá pero bueno no me dio instrucciones acá puede haber distintas variantes si cuando yo interpuse la demanda solicité embargo de bienes muebles el oficial de justicia luego de intimar de pago si no le dan el dinero lo que voy a hacer es proceder a embargar los bienes muebles dentro de la casa con todas las reglas o de la subsistencia no se pueden embargar no le puedes embargar la heladera porque es un elemento prohibido o las máquinas es un herrero bueno eso no importa porque no es es muy importante pero no hace a lo que se va a preguntar en el examen entonces si fue pedido el embargo de bienes muebles si no le pagan va a proceder a embargar bienes muebles si le pagan lo que tiene que hacer el oficial de justicia es dentro del día hábil inmediato posterior depositarlo a un contato judicial bien ahora lo que se puede lo que puede suceder que es lo que suele darse en la práctica es que se ofreja embargo de un inmueble o de un salario bien o desconociéndose bienes solicite la inhibición general de bienes que es lo que hace el oficial de justicia acá se va a limitar a intimar de pago si Abril lo quiere pagar o Facundo dice no tengo instrucciones queda hecha la intimación de pago y devuelve el mandamiento la cautelar tramita por otra vía si es un embargo de registro de PPI inmueble se librará un oficio y se embarga el inmueble automotor lo mismo un salario se le librará un oficio a la empleadora para que le embargue el sueldo y ahí llegado el registro se traba ¿no? si se traba y una vez trabado hay que notificar en qué plazo medidas cautelares bolillas del primer parcial bien yo tenía dudas con la traba de los bienes muebles que no son registrables ¿qué pasa? ¿cómo quedaba trabado? buena pregunta ¿concentraba embargo sobre bienes que no son registrables? por ejemplo una notebook puede dar dos alternativas que se designe como depositario al mismo demandado es decir esta computadora está embargada Pato pero te dejo quedártela ¿qué responsabilidad tendrás que adoptar el demandado? no podrás romperla no podrás venderla deberá dejarla en buenas condiciones lo que suele suceder en el embargo de bienes muebles es que se designa como depositario al mismo demandado se deja seguir teniendo ¿ah? ¿en ese momento queda trabada? sí el oficial de justicia la traba puede pasar también que se designe un depositario que no sea el demandado un tercero un tercero por ejemplo embargo un automotor y desino como depositario a Matías que lo va a tener guardado en su garaje ¿para qué designa como depositario un tercero? para evitar que el delincuente de Pablo el ejecutado lo venda o le saque el motor y que después cuando lo vaya a subastar levantemos el capó y no haya nada ¿bien? eso es lo que pasa con el embargo de bienes muebles no registrables se pueden adoptar diferentes alternativas designar como depositario al mismo deudor embargado o designar un tercero ¿bien? no sabía que esto del depositario era la traba del embargo claro es que en realidad ahí estás y estás trabando el embargo estás embargando en el momento eligiendo los bienes te embargo esta televisión te embargo la nodu no sé qué ha dicho lo que yo había preguntado antes que lo contestó Axel es que una vez trabada la media cautelar cuando yo le decía oficio de registro del PIB mueble la cautelar la traba de la cautelar se notifica en el plazo de tres días en el domicilio real y a partir de ahí le corre el plazo de cinco días a quien le traba la media cautelar para apelarla eso es lo que quería decir antes ¿estamos bien? sí a mí no me quedó muy claro perdón pero eso cuando usted habló de la media cautelar es cuando el actor o sea el ejecutante es cuando identifica ciertos bienes había que identificaba ciertos bienes cuando inicia el proceso ejecutivo y decía que bueno el ejecutado iba a tener un auto por decirte un Audi o lo que sea de buen valor como para poder cobrar yo perdón que te interrumpa en el caso si fuera un Audi si fuera un Audi es un bien muy registrado bien si fuera un bien muy registrado en un cuadro por ejemplo el ejecutante lo puede denunciar en la demanda es decir yo quiero que le embarguen el cuadro X o puede decir quiero que embargue bienes muebles y nada más claro y ahí son los que les pintan el oficial o no a eso iba cuando el juez ordena libre de mandamiento de intimación el mandamiento lo que tiene que hacer el ejecutante en este caso va a pedir turno a la oficina de mandamientos que es el turno va a decir tengo que diligenciar este mandamiento bien que le mandó el juzgado el juzgado lo envía entonces en ese caso cuando va el oficial de justicia va junto con el ejecutante con su abogado no va nunca el ejecutante con el abogado y el abogado de cina dedo ahora bien si el ejecutante o su abogado no quisieran ir a hacer esa diligencia porque fuera en un barrio medio peligroso tuvieran miedo que el ejecutado que Mercedes que pone cara seria los trate mal va el oficial de justicia justo apagó la cámara y me va a decir todo porque tiene miedo que Mercedes los trate mal puede mandar solamente al oficial de justicia y el oficial de justicia el hija dedo o puede tener instrucciones del juez que diga primero embargar las televisiones que según Ana hoy es inembargable y es analizable porque con la pandemia si nos sacan la televisión creo que nos tiramos por el balcón los que vivimos en departamento o buscan alguna otra forma de suicidio los que viven en casas así que podría ser inembargable Ana la televisión en esta época de pandemia pero sepan eso pueden ser individualizados por el actor en su demanda o al momento de diligencia de mandamiento de intimación de pago si es que fueron a la diligencia si no lo hicieron los elige el oficial de justicia y tiene que hacer un detalle en el acta bien de todo lo que embargó es decir embargué una notebook marca Apple modelo bla 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 dirección de IP número cuanto para que sea bien detallado ¿por qué? para evitar que después las cambien ¿bien? ¿seguimos? ¿cómo sigue el juicio ejecutivo? intimaron de pago por mandamiento a partir de la intimación de pago ¿qué efectos causa la intimación de pago? constituir en mora si es que no era mora automática bien si no fuera un supuesto de mora automática con la intimación de pago quedamos constituidos en mora ¿qué más? corre el plazo para que presente las excepciones el ejecutado ese es el más importante la intimación de pago además de constituir en mora si no fuera un caso de mora automática es lo que habilita el plazo para que el ejecutado recuerden que en el proceso ejecutivo no se dice demandado de actor se dice ejecutante y ejecutado costumbre de salida con propiedad independientemente que si lo ponen en el examen de actor de mandado no se los vamos a tomar como mal entonces a partir de que uno queda intimado de pago empieza a correr el plazo que es de 5 días en el juicio ejecutivo 5 días para ejercer mi derecho de defensa ¿cómo ejerzo mi derecho de defensa? a través de las excepciones las excepciones contempladas en el 542 2 muy bien son taxativas es decir las únicas defensas admitidas en un juicio ejecutivo son las que están en el 542 ¿qué pasa si yo tuviera una defensa que no está en ese elenco? ¿qué tengo que hacer? ¿qué podría hacer? iniciar un proceso posterior de conocimiento exactamente las discusiones por ejemplo sobre la causa de la obligación que está vedada en un juicio ejecutivo yo no las puedo plantear acá ¿por qué? porque no están dentro del elenco del 542 lo que debería hacer es una vez que se dicte sentencia deducir el proceso de conocimiento posterior artículo 551 del Código Procesal y ahí podré ejercer todas las defensas que no podía o me vedaron ejercer en el juicio ejecutivo ahora si yo podía interponer una defensa de inhabilidad de título y no lo hice o me lo comí o no tuve ganas ¿podré deducirlo en el proceso de conocimiento posterior? no precisamente solamente se puede para si yo me quise defender y el juez me lo denegó o si esa defensa no estaba dentro del elenco permitido en el juicio ejecutivo ¿bien? el proceso de conocimiento posterior no es amplio no es que podemos reeditar todas las cuestiones o una nueva valoración de las pruebas etcétera es solamente para aquello que excedía lo que se llama el estrecho marco con un objetivo de un proceso ejecutivo por eso es que la sentencia del juicio ejecutivo no hace cosas juzgadas material ¿por qué? porque puede ser susceptible de ser revisada en un proceso de conocimiento posterior si hay dos teorías abril exactamente la teoría amplia y la restrictiva la amplia es la que no se aplica yo creo que en los resúmenes quizás lo puse o no o lo di solo en los resúmenes se los habré puesto creo que hice resumen sobre esto ya no tengo un tan mareo que pero si es cierto que hay dos teorías pero la que se aplica en la provincia de Buenos Aires y en Nación también es lo que se llama teoría restrictiva es decir solamente se trata en el juicio de conocimiento posterior aquellas cuestiones que estaban vedadas o que yo habiéndolas deducido el juez no me las trató en el proceso ejecutivo ¿bien? no es amplio amplio la tesis amplia es que podríamos reeditar todo defensas permitidas y no permitidas no la tesis que impera en la provincia de Buenos Aires y en Nación es la restrictiva solamente se pueden tratar en el proceso de conocimiento posterior reitero aquellas cuestiones que no podían tramitarse en el juicio ejecutivo o que yo intenté ejercer esa defensa pero el juez no me lo admitió ¿bien? seguimos plazo para poner excepciones son 5 días no vamos a ver las excepciones porque ya las vieron en la primera parte son parecidas a las del proceso de conocimiento seguimos adelante el demandado puede adoptar diferencias con la excepción ofrecer la prueba ¿no? siempre la carga de la prueba de quién es en el juicio ejecutivo la carga de probar vamos para atrás la carga de probar en un proceso de conocimiento sobre quién pesa artículo 375 ¿quién tiene la carga de probar en un juicio de conocimiento? quien alega el hecho en principio quien alega el hecho bien el que alega el hecho debe probar artículo 375 del código procesal eso impera para proceso de conocimiento ¿quién tiene la carga de probar en un juicio ejecutivo? ¿cómo los hago pensar? Sofía creo que el ejecutante ¿cómo? no ejecutado bien Martín prende la cámara está afidadísimo en el caso del juicio ejecutivo se invierte la carga de probatoria quien tiene la carga de probar es el excepcionante es decir el ejecutado que deduce una excepción ¿por qué se invierte la carga de probatoria? ¿y? ¿porque el título ya se vale por sí mismo? ¿cómo? ¿porque el título ya se vale por sí mismo? Exactamente porque se presupone se presupone la validez de ese título ejecutivo ¿se entiende? entonces acá se invierte la carga de la prueba pesa en cabeza del ejecutado que deduce alguna de las excepciones probar ¿bien? entonces reitero la diferencia entre un juicio de conocimiento y un juicio ejecutivo en torno a la carga de la prueba es que en el proceso de conocimiento el que alega un hecho debe probar siempre el juicio de la carga de probatoria dinámica bueno no vamos a entrar en detalle en el juicio ejecutivo quien deduce una excepción debe probar es decir si invierte la carga de la prueba pesa en cabeza del ejecutado probar ¿por qué? porque se presupone que el título ejecutivo prima facie es válido ¿bien? eso es importante la carga de la prueba en el juicio ejecutivo es importante si invierte la carga de la prueba pesa en cabeza del ejecutado que deduce una excepción probar esa excepción probar que había pagado probar que el título era falso probar que el título era inhábil etcétera que estaba prescripto etcétera bueno les decía el ejecutado puede adoptar diferentes posturas allanarse no presentarse presentarse y constituir domicilio pero no deducir excepciones o deducir excepciones vamos a la última las primeras son las fáciles vamos a la última si deduce excepciones el juez podrá rechazarlas sin límine si está deduciendo alguna defensa que no está contemplada en el en el 542 podrá entender que esa excepción es procedente de prima facie en cuyo caso correrá traslado por cinco días al ejecutante ¿cómo se notifica ese traslado? ¿por nota? ¿siempre? la respuesta es no esas son las preguntas que sí o sí son no pero hay que dar la fundamentación si no no es válida la respuesta había muchos que en el pasado ponían falso y no ponían nada verdadero y nada siempre hay que fundar Juan Martín es impresionante exactamente las excepciones el traslado se notifica por nota felicitaciones Juan muy bien está contestando el traslado se ríe no pero en serio el traslado de las excepciones se notifica por nota salvo salvo que la excepción fuera de prescripción en ese caso se notifica por cédula ¿por qué? porque la prescripción está prevista en el 135 como notificación por cédula ¿bien? entonces reitero el ejecutado se presentó dentro del plazo de cinco días y deduce una excepción esa excepción fue cualquiera que no sea dentro del 542 cualquiera que no sea prescripción se va a correr traslado al ejecutante por cinco días por nota si fuera de prescripción se le va a notificar por cédula el ejecutante podrá no contestar ese traslado de excepción y ahí queda cerrado acto seguido el juez deberá verificar si deben abrirse a prueba o no esas excepciones si el juez considera que no es necesario abrir a prueba dice con lo que está en los dos escritos es suficiente ¿qué hace? no es necesario producir prueba ¿qué hace? ¿dicta la sentencia de tránsito y remate? bien acá hay otra diferencia con el proceso de conocimiento ¿el proceso de conocimiento qué hacía el juez? ¿había la apertura a prueba? si entendía que no había que producir pruebas ¿qué hacía el juez? ah, la cuestión de puro derecho exacto en el proceso de conocimiento si el juez entendía que no era necesario producir pruebas dictaba una prueba simple que era lo que se llama declaración de la cuestión como de puro derecho en el juicio ejecutivo ese prohibido no existe si el juez entiende que no hay que producir pruebas dicta la sentencia de tránsito y remate ¿bien? no existe la declaración de puro derecho como contrapartida si entendiera que debe abrirse a prueba la excepción fijará el plazo que normalmente es de 10 días el juez fija el plazo dentro del cual deberán producirse las pruebas normalmente son 10 días pero lo fija el juez producida las pruebas se cierra y está en condiciones de editar la sentencia de tránsito y remate la sentencia de proceso ejecutivo se llama sentencia de tránsito y remate ¿bien? en cuanto a su contenido es diferente al proceso de conocimiento debido a que ustedes tienen resultados considerados y parte resolutiva la de juicio ejecutivo es así cortita generalmente es casi toda parte dispositiva si hubiera habido excepciones tiene que haber considerandos en el cual se pida en torno a la procedencia o improcedencia de la excepción dictada la sentencia puede ser de dos maneras que haga lugar en cuyo caso lo que dice el juez es que se manda a llevar adelante la ejecución total o parcialmente o que desestime la demanda haga lugar en la excepción desestimando la demanda de juicio ejecutivo esa sentencia obviamente es una apelación artículo 552 del código de procedimientos ¿cómo se va a conceder ese recurso? ¿en relación y con efecto suspensivo? ¿siempre con efecto suspensivo? ¿o existe alguna posibilidad en la cual se varía el efecto? sí ahora que dijiste así existe la posibilidad tengo que fianza fianza dijo Noelia a ver explícame la fianza Noelia ¿qué es eso? que si el para sacarlo porque si lo meten preso no, no si el ejecutante si el ejecutante otorga fianza suficiente de responder por los daños y perjuicios se otorga con efecto evolutivo entonces el trámite se deja en primera instancia algunas constancias del expediente para iniciar la ejecución y si no va a cámara exacto entonces perfecto como regla general la apelación contra la sentencia de tránsito y remate se va a conceder con efecto suspensivo ahora bien ¿existe alguna excepción en la cual se pueda variar ese efecto y se conceder con efecto evolutivo? sí ¿cuándo se da esto? cuando el actor presta fianza la fianza la fija el juez el actor tiene un plazo de 5 días para integrarla si la integra se concede con efecto evolutivo se envía el expediente principal al superior a la alzada y se queda con las copias pertinentes para poder ejecutar la resolución como veíamos en los recursos con efecto evolutivo ese es el trámite se envía el principal quedan las copias en primera instancia para poder ir ejecutando la resolución apelada si no integra la fianza el juez lo envía a cámara directamente ¿bien? bueno Pablo ¿qué pasa? supongamos que si ustedes me quieren me frenan yo sigo haciendo un paneo porque como estamos una hora y media ya ustedes no sé si quieren seguimos mientras terminamos a las 12 si duermo 6 horas antes de ir a trabajar a tribunales no hay problema a las 12 es el plazo máximo ojalá que terminemos antes porque tengo hambre ¿qué pasa cuando la sentencia queda firme? me hizo lugar en la demanda y quedó firme ahí damos lugar a otra etapa no, no, no ahí le iba a meter chamuso porque ya me pierdo bien me imaginaba porque esa clase no hice resumen porque no llegué a hacer resumen y la di por Zoom y estaban todos rindiendo y había poca gente entonces supongo que la etapa de cumplimiento de la sentencia trans y remate puede ser una buena para hacer preguntas de examen claro, ahí ya me perdí ¿qué pasa? dictamos la sentencia después dictó la sentencia quedó firme haciendo lugar a la ejecución quedó firme acá entramos a lo que se llama etapa de cumplimiento de la sentencia de trans y remate ¿bien? acá sí va a ser necesario tener el embargo vieron que yo al principio les decía que en el primer proveído cuando ordenan intimar de pago no es necesario que haya una cautelar bueno acá a partir de que uno obtiene la sentencia si el ejecutado no cumple voluntariamente es decir tenemos que pasar a la etapa de cumplimiento forzosa de la sentencia Ornella no pagó el juez dijo le hago lugar en la demanda ejecutiva mandar ayudante a la ejecución para que Ornella dentro del plazo de 10 días integre los 10.000 dólares si Ornella integra voluntariamente fenomenal los intereses costas y cosas fenomenal ahora si no lo hiciera en forma voluntaria tendremos que proceder a la etapa de ejecución forzosa de esa sentencia bueno en este caso para la ejecución de la sentencia en forma forzosa indefectiblemente tiene que haber un embargo sobre un bien embargo sobre un bien bueno otra duda que tengo en esta etapa es el tema de la ampliación de la demanda que dice vamos para atrás a la anterior si bueno entonces volvemos para atrás ¿se puede ampliar la demanda en un juicio ejecutivo? depende no todos los juicios ejecutivos se pueden ampliar la demanda solamente si la obligación ejecutar es a una de vencimiento periódico por ejemplo un alquiler o de trato sucesivo como por ejemplo un pago de despensas en esos casos se puede ampliar la demanda antes y después de la sentencia se los explico muy rápido en nación amplía antes o después hay que intimar de pago de vuelta hay que hacer el mismo trámite que hicimos al principio con la demanda en provincia no en provincia todos los trámites que se hicieron se aprovechan se tienen por cumplidos lo que se hace es correr un traslado por cinco días por cédula al ejecutado para garantizarle el derecho de defensa el demandado puede decir no es verdad yo no pagué todos estos alquileres que me ejecutaron con la demanda pero después sí integrándolos entonces lo que se hace es correr un traslado por cinco días por cédula para garantizar su derecho de defensa bien en nación hay que intimar de pago tanto si yo amplio antes de la sentencia como si amplio con posterioridad y recuerden que la ampliación en cualquiera de los supuestos solo procede si era una obligación de trato sucesivo o de cumplimiento periódico bien alquileres expensas estamos volvemos a la etapa de cumplimiento de la sentencia trans y remate si lo embargado era dinero es decir le habíamos embargado el sueldo a ANA automáticamente cuando se embarga se deposita en cuenta judicial si las sumas embargadas alcanzaran para pagar monto de liquidación la liquidación siempre es por capital intereses y gastos siempre cuando uno tiene un importe si tenemos sumas ya líquidas en el expediente se procede a practicar liquidación que se dé por capital que se dé por intereses que se dé por gastos se los explicaría por un tema que me gusta mucho se ven practicados acá no se toma pero es un tema que me gusta liquidación se regulan los honorarios todo eso todo eso es lo que tiene que abonar el demandado capital intereses gastos y honorarios los honorarios integran los gastos en realidad en rigor bien si hubiera fondos depositados en el expediente que alcanzaran para cubrir todo eso ¿qué es lo que se hace? se empiezan a liberar los giros los cheques o transferencias depende del monto bien en ese caso si alcanza para todo se satisface el crédito termina el proceso si no ya vamos a ver después el orden de preferencia no importa entonces como primera medida vemos si el embargo fue sobre sumas de dinero se empiezan a liberar los giros el problema es si el embargo fue sobre algún tipo de bien que puede ser un bien mueble no registrable un bien mueble registrable o un bien inmueble que inefectiblemente es registrable y acá es donde entra a jugar el tema subasta bien ahí hay un relieve sí, ya sé que Augusto creo que fue el que me mandó varios mails relativos a subasta vamos a ver si lo hacemos bien rápido y que se entienda ¿qué recaudos se deben cumplir previos a que el juez pueda decretar una subasta? acá tenemos que diferenciar de acuerdo al tipo de bien si fuera un bien mueble no registrable si es un bien mueble no registrable el único recaudo previo a poder subastar es que el embargo esté trabado y notificado obviamente que tengamos sentencias favorables siempre o no el firme sentencia firme embargo trabado y notificado son los únicos recaudos previos para poder ordenar la subasta de un bien mueble no registrable si fuera un bien mueble registrable además de esos recaudos que esos recaudos que te dije recién proceden para cualquier tipo de bien debemos pedir lo que se llama un certificado de dominio e inhibiciones es para ver las condiciones en las cuales se encuentra ese auto si está inhibida no elia si está embargado con otro con prelación bien esperen que quiero llegando al resumen porque no me quiero olvidar de nada en este momento bien registrable bien entonces bien muebles no registrables no necesitamos nada recaudos previos para poder decretar la subasta que esté la sentencia firme que esté el embargo trabado que esté notificado si fuera un bien mueble registrable además de esto tenemos que tener el informe de dominio e inhibiciones bien inhibiciones es personal es sobre el titular de ese bien registrable el dominio es para ver las condiciones si está embargado en qué porcentaje es titular el ejecutado etcétera si fuera un bien inmueble artículo 568 del código procesal ¿cuál es? pregunta de examen Sofía se me duda uno es informe sobre tasas impuestas y contribuciones bien ¿qué más? ¿expensas podría ser? ¿expensas que se pide? ¿expensas que se pide? el certificado de deuda y el valor del último mes de las expensas ¿por qué se pide eso? ¿para qué lo piden? bueno volvemos en propiedad inmueble en bienes perdón inmuebles además de tener la sentencia firme tener el embargo trabado notificado dominio e inhibiciones los informes de deuda por impuestos tasas y contribuciones si el bien estuviera afectado a propiedad horizontal también le debemos requerir al administrador de ese consorcio propiedad horizontal es un edificio que nos informe la deuda total que tiene por expensas esa unidad funcional ese departamento esa cochera lo que se vaya a subastar y a su vez el importe correspondiente a las expensas del último mes ¿para qué es esto? para que quien vaya a comprar ese inmueble cuando vea el edicto que es la forma de publicitar la subasta para que se entere al adquiriente en realidad los postores porque no sabemos si van a ser adquirientes o no ¿para qué sirve esto? para publicitar porque yo puedo decir se va a subastar un departamento en un edificio en Playa Grande espectacular y veo que la base es baja sí, pero fíjate en el edicto de subasta que es la forma de publicitar el decreto de venta el decreto de subasta me dice que debe por expensas 2 millones de pesos y que además paga de expensas mensuales 50 lucas 50 mil pesos perdón no sé si lucas o por lo menos no en este ámbito me ríe Sofía y Alan también entonces ¿para qué es eso? porque es una forma de publicitar para que futuros adquirentes para que los que vayan a pujar en la subasta sepan cuál es la deuda total por la expensa de la cual se van a entrar a casa a cargo y cuál es el monto correspondiente a las expensas que paga yo puedo llegar a este departamento sí, pero después voy a poder pagar 50 mil pesos mensuales porque este departamento este edificio tiene piletas sauna y cine y no sé lo pienso entonces ¿para qué previo esto el legislador? para garantizar que quien vaya a comprar sepa en qué condiciones reales además del valor de la base sepa qué deuda tiene y cuánto paga la expensas ¿bien? entonces esos son los recaudos adicionales que tiene la subasta de un bien inmueble para que el juez pueda decretar la subasta tiene que verificar todos esos requisitos ¿bien? genial el juez decreta la subasta ¿cuál es la base de subasta en bienes muebles? del 3 al 5% de las dos terceras partes de la evaluación ¿no? ¿algo así era? no la base eso es el depósito en garantía ah bueno los bienes valor de mercado en realidad los bienes muebles muebles se subastan sin base sin base sin base lo que puede hacer el juez en la subasta electrónica es lo que llama fijar un precio mínimo ¿qué quiere decir? es verdad esto sale sin base pero no se puede vender por menos de esto por ejemplo si fuera un cuadro de Picasso yo creo que también lo dije lo debo haber dicho en clase por ejemplo si fuera un cuadro de Picasso que nosotros sabemos que sale una fortuna yo no puedo poner base ¿por qué? porque el código dice que los bienes muebles se subastan sin base no obstante yo puedo fijar un precio mínimo y decir bueno sale sin base pero no se puede vender por menos de 50 mil dólares que sería ni más ni menos que fijar una base en realidad ¿bien? ¿qué pasa con los inmuebles? ¿cuál es la base de inmuebles? ¿salen sin base también? no salen con base y es el dos tercios de la evaluación fiscal que vos pedís como requisito en los bienes inmuebles bien exactamente otro recaudo previo a decretar la subasta es acompañar que me lo olvidé es acompañar la evaluación fiscal de ese bien ¿cuál es la diferencia en torno a la base en nación y provincia? las caras de tuyo Sofía me hacen más arriba se agarra la cabeza me debe estar insultando por dentro pero bueno estoy un meme constante en provincia primero es la evaluación y después la pericia y en naciones al revés exactamente en provincia la base son dos terceras partes de la evaluación fiscal si el bien inmueble fuera viejo de los que no están que no tienen evaluación fiscal se recurre a la pericia de un tasador que es un martillero que está inscrito en la cámara como en el órgano de controlador que es la cámara como tasador en naciones al revés el código de nación prevé que primero baja tasación o en su defecto a la evaluación fiscal ¿bien? tenemos base ¿qué más? ¿qué requisitos más tienen que tener los decretos de venta? dígame algunos no vamos a ver todos porque son muchos ¿qué otros requisitos más? que tienen que contener el mandamiento de constatación bien se va a librar un mandamiento de constatación ¿para qué? estos inmuebles y en inmuebles registrales también ¿para qué? para el estado de ocupación del inmueble para las condiciones de estado de ocupación ¿por qué? porque después cuando el martillero publica edictos tiene que decir este inmueble está ocupado ¿para qué? para que si no ella quiere adquirir la subasta sepa que genial me voy a hacer este bien buenísimo pero después quizás tenga un inconveniente para sacarlo de las pestañas a Matías porque está ocupado entonces siempre siempre previo a subastar tiene que haber habido un mandamiento de estado de ocupación del inmueble para saber si está ocupado o deshabitado ¿se puede subastar estando ocupado? sí sí el problema es que va a diferir al momento de yo tomar posesión del bien material va a diferir pues si está desocupado dentro directamente si está ocupado lo vamos a ver después depende de quién esté adentro se tramitará por una vía o por otra ¿bien? entonces se tiene que pedir un mandamiento de constatación sobre el estado de ocupación del inmueble ¿bien? todo eso después el estado en que esté va a deber costar en el edicto que el edicto es lo que da publicidad de la subasta y para que la gente que quiera ofrecerse se entera de todo de la base de qué se va a subastar qué juzgado qué martillero qué días etcétera ¿bien? voy a adelantar un poco salimos de los registros del decreto de venta si quieren me seguir preguntando para no cansarlos porque todos los medios se empiecen a ir decretamos la subasta se publicaron los edictos estamos en condiciones de comenzar la subasta y acá entra en juego lo que se llama subasta electrónica antes se hacía en los salones generalmente en el colegio martillero que era con el martillito alguno tiene para pujar bueno vamos por adelante bueno hace un tiempo 2012 si mal no recuerdo sancionó la ley de subasta electrónica ahora todas las subastas se realizan por internet dentro del portal que está de subastas electrónicas que está dentro de la página de la corte sba.gov.ar si quieren verlo van acá arriba dice registro de subastas ¿qué pasa con la subasta electrónica? ¿qué es lo que debe hacer quien quiera comprar en subasta? dos cosas lo primero que tiene que hacer es inscribirse en lo que se llama registro general de subastas que acá funciona todas las seccionales todos los departamentos judiciales tienen una seccional de registro para no tener que ir a la plata todos los departamentos judiciales tienen una seccional de registro entonces acá funciona en el colegio de escribanos yo tengo que ir al colegio de escribanos y decir me quiero anotar en el registro general de postores creo que se llama registro general de subasta no recuerdo el nombre ahí se anotan eso a primera inscripción lo va a habilitar después a anotarse en cualquier otra subasta ¿bien? ¿cuál es el segundo paso? veo edictos que en el juzgado civil y comercial número 12 se va a subastar un departamento que me interesa ¿qué es lo que tengo que hacer? yo ir a inscribirme al registro de subastas en esa subasta en particular ¿qué es lo que debo hacer yo además de inscribirme? en caso de bienes en muebles registrables y en inmuebles es obligatorio en muebles no registrables queda decisión del juez es efectuar lo que se llama un depósito en garantía que es lo que me decía Noelia ¿qué es el depósito en garantía? una suma que yo debo integrar sí o sí donde se hace se deposita en cuenta judicial una cuenta que el juzgado va a haber abierto antes que la denuncia y que figura en el edicto yo tengo que depositar ese importe depósito en garantía que puede ser hasta el 5% de la base o si fuera un bien mueble no registrable que salen sin base el importe que fije el juez puede haber un depósito en garantía o no en el mueble no registrable en los otros es obligatorio sí o sí en un bien mueble registrable o en un bien inmueble indefectiblemente tiene que haber depósito en garantía puede ser hasta el 5% de la base creo que en Marlapata están fijando los jueces el 3 ¿bien? entonces ¿qué es lo que hago yo? ya se estaba anotando en el registro general me anoto en esta subasta en particular del juzgado 12 y acompaño el comprobante que acredita que ya hice efectivo ese depósito en garantía ¿hasta qué plazo tengo yo para integrar ese depósito en garantía? hasta 3 días antes de la fecha fijada para el comienzo de la subasta electrónica ¿bien? ¿estamos entendiendo ahí? si no me frenan o me preguntan ¿me anoté? integré el depósito en garantía ¿puedo hacer algo más? ¿yo previo antes a que comience la subasta que después me puede llegar a servir? lo dije en la clase que di ¿qué? no viene más así pero no sabe qué es es obvio que sí la reserva de postura bien ¿qué es la reserva de postura? esa sería una respuesta no válida en el examen tirar la reserva de postura pero no fundar es que no me devuelvan que no me devuelvan rápidamente el dinero queda ahí reservado por las dudas ¿no? sí Juan Martín para variar contestó perfecto ¿qué pasa? cuando yo me voy a escribir a la subasta además de escribirme y integrar el depósito en garantía puedo hacer lo que se llama reserva de postura esto podrá o no entrar en juego ¿cuándo podrá entrar en juego? si yo no gané si mi oferta no fue la máxima es decir no gané ganó lo hablo en lenguaje coloquial para que lo entiendan ganó Matías pero Matías no integra el saldo de precio en un plazo de 5 días de aprobada la subasta se lo va a declarar por todo remiso lo vamos a ver después de ese 585 si la oferta siguiente fuera la mía que yo me ofertaba el 98% si yo hubiera hecho reserva de postura reserva de postura a mí no me iban a devolver ese depósito en garantía que había hecho automáticamente me lo iban a dejar congelado hasta tanto el adquiriente depositar el saldo entonces si el adquiriente no hubiese depositado el saldo y yo hubiera hecho reserva de postura podré ratificar mi oferta yo hubiera salido segundo y hacerme el bien lo voy a repetir para que se entienda les vuelvo a decir cuando yo me inscribo ya estamos en inmuebles cuando me inscribo al junto del comprobante del depósito de garantía y digo yo hago reserva de postura cuando va a entrar en juego esta reserva de postura finalizada la subasta si yo no gané y no hice reserva de postura automáticamente el juez me va a liberar un giro devolviéndome las sumas que yo había depositado en garantía si yo hubiese hecho reserva de postura no me va a devolver las sumas ¿hasta qué momento? hasta ver si quien resultó adquiriente integra el saldo de precio si lo integra se queda el bien Matías me devuelve el depósito de garantía si no lo integra ahí pasará a verificar que es lo que prevé el 585 si hay ofertas iguales o superiores al 95% de la oferta que había ganado es decir si Matías había resultado adquiriente con 100 pero no integra el saldo de precio es decir se lo declara postura remiso con las consecuencias que veremos después y el segundo quien había ofertado yo me quedé ahí nomás con 95% o 96 para hacerlo más fácil el ejemplo si yo había hecho reserva de postura el juez me va a decir mira Patricio Matías no integró querés ratificar tu oferta de 96 si yo hice reserva de postura y ratifico me quedo con el bien por 96 pesos y esa diferencia de 4 quien la paga o no la paga nadie el postura remiso bien Ornela eso es importantísimo porque la figura la vamos a ver después la figura de postura remiso es importantísimo una de las consecuencias que acarrea el resultado del cliente y no integrar el saldo de precio es pagar la diferencia lo que se llama disminución real del precio esos 4 pesos si Matías se había adquirido en 100 no integró el saldo de precio se lo declara postura remiso el segundo oferente era yo con 96 y acepto ratifico mi oferta que había hecho reserva de postura y ratifico mi oferta esos 4 pesos de diferencia los tendría que pagar Matías ¿bien? volvemos entonces eso es lo importante hacer reserva de postura ¿cuándo se hace la reserva de postura? al momento de inscribirme la subasta e integrar el depósito en garantía comienza la subasta ¿cuánto dura una subasta electrónica? 10 días hábiles ahí 10 días hábiles bien durante esos 10 días el sistema tiene un sistema que se llama puja automática la base es las dos terceras partes de la evaluación fiscal es un inmueble y después se va pujando por tramos los tramos van aumentando de 5% y 5% siempre sobre la base ese aumento ¿para qué es esto? si la base era 100 pesos para evitar que yo oferto 100 viene el pícaro de Pablo y me oferte 100 con 10 centavos después viene el 100 con 25 centavos el solo efecto de de aportar lo menos posible y dilatar la subasta el legislador lo que previó es que los aumentos son por tramos siempre va a ser el 5% y 5% es decir 100 105 110 115 120 etc bien se puja por tramos ahora bien yo tengo que estar todo el tiempo haciendo clic Pablo me aumenta voy yo de vuelta Pablo me aumenta voy yo de vuelta o el sistema prevé una posibilidad que me permite no estar todo el día mirando la computadora si el sistema lo permite funde la respuesta colega futura colega lo permite siempre cuando yo haya hecho que algo de máximo es la palabra máxima está si haya puesto el máximo que querías digamos su ay ir ay para o sea lo máximo que estaba dispuesto a pujar eso lo máximo que estaba dispuesto a pujar ahora si vos lo que después está la variante de que si vos sí perdón lo que vos te permite es si por ejemplo vos no sé dijiste bueno yo lo que lo máximo que quiero pujar es 100 pesos pero después vos decidís querer pujar más vos podés desactivar esa opción y podés vos manualmente digamos seguir pujando o sea no es que porque haya establecido un máximo vos no podés seguir pujando no si lo podés hacer y si vos querés seguir digamos después de tu máximo si lo podés seguir haciendo pero manualmente bien lo reitero con otras palabras el sistema también lo que prevés es lo que llama postura máxima secreta ¿qué es la postura máxima secreta? cuando yo me voy a inscribir a la a la subasta además de depositar en garantía de hacer un reservo de postura o no pudo también hacer lo que llama postura máxima secreta ¿para qué es esto? para evitar justamente tener que estar pujando todo el tiempo en forma manual yo puedo decir bueno si pujar comienza la subasta yo oferto la base pero lo que voy a aclarar en el sistema es que yo estoy dispuesto a pagar hasta 300 pesos esa es mi postura máxima secreta ¿por qué? postura máxima secreta máxima es lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar secreta quiere decir que no se entera nadie solamente lo sabe el sistema ¿qué me permite? que yo oferto la base 100 pesos viene Pablo 105 el sistema en forma automática me va empujando por mí hace mi trabajo 110 115 así hasta tanto llegue al monto máximo que yo había puesto al principio que era mi postura máxima secreta es decir me sigue empujando automáticamente yo me voy a ir de vacaciones o a tomar una cerveza con Matías y con Ana y el sistema me empuja automáticamente si alguno incrementa mi oferta automáticamente la sube y la sube y la sube y la sube hasta llegar a 300 ¿qué pasa una vez que llega a 300? si lo superan ahí lo que hace el sistema te envía un correo electrónico y te dicen Patricio superar el límite de 300 y en ese caso yo tendré que entrar a pujar en forma manual ¿bien? entonces postura máxima secreta ¿para qué es? es un sistema de puja automática que tiene el sistema para evitar que yo tenga que estar entrando todo el tiempo a incrementar la oferta ¿no podés establecer otra? no pero podés desactivar la postura máxima secreta es decir yo estaba dispuesto a pagar 300 pesos pero después me llevo a ir que en realidad ese bien es una porquería y yo uy no y yo he hecho la postura máxima secreta ya veo que gano y me lo tengo que quedar ¿tengo alguna posibilidad de desactivar esa opción? ¿de hacer otra postura máxima secreta? no es una sola después tendré que pujar manual ¿pero puedo desactivar la opción que yo había puesto? exacto ahí lo puso Diana a ver ¿cuándo sería esto? yo había ofertado la base 100 y dije mi postura máxima es de 300 va Pablo y pone 105 va Alan y pone 110 si yo entro en el sistema y pongo 115 eso automáticamente me va a desactivar la postura máxima secreta ¿por qué? porque yo no dejé que el sistema puje por mí lo hice en forma manual el entrar en forma manual automáticamente deshabilita esa postura máxima secreta ¿bien? esta es una herramienta bastante interesante para evitar que uno tenga que estar todo el día con la computadora fijándose ¿bien? ¿qué otra pregunta se hace sobre subasta electrónica? ¿qué pasa si a ver vamos a buscar Augusto que está sin cámara despillo y dice son 10 días hábiles yo voy a pujar cuando falten 10 segundos así me quedo con el bien me lo quedo sí o sí y ninguno va a poder incrementar la oferta ¿qué pasa? el sistema automáticamente habilita 10 minutos más creo que era bien y así sucesivamente digamos hasta que en un momento nadie empuje más y bueno sale digamos el adquirente en el subasta exacto ¿qué es lo que previo el legislador? para evitar que los pícaros como Augusto oferten a último momento y se queden con el bien en desmedro de poder no obtener ustedes siempre recuerdan que la subasta lo que se trata es de obtener el mayor precio posible por eso viene a subastar siempre buscamos el mayor precio entonces para evitar que los pícaros como Augusto oferten dentro de los últimos 10 segundos el sistema automáticamente si recibe alguna oferta dentro de los últimos 3 minutos de la subasta si la subasta tenía que terminar el día 22 de julio a las 22.00 y oferta a las 21.58 es decir dentro de ese último lapso de 3 minutos automáticamente el sistema prorroga por 10 minutos más ¿bien? y así como bien decía Sofía sucesivamente hasta tanto no haya ninguna oferta superadora ¿bien? eso está previsto para justamente evitar que alguno puja automóvilmente y se quede con el bien pudiendo obtener un precio mayor ¿bien? ¿hay ninguna pregunta ahí? no, joya subastamos el bien ¿cómo se entera el adquirente? automáticamente cuando termina la subasta ya no hay más ofertas automáticamente a quien resulta ganador vencedor el sistema le envía un correo electrónico diciéndole bien Alan con estrellita no sé si están no vi ninguno pero no creo que sea tan efusivo Alan resultaste ganador te has hecho acreedor del bien ¿cuál es el paso siguiente? dentro de los 3 días determinada la subasta el martillero donde se puja para el ah ya no se está contando dentro de los 3 días determinada la subasta el martillero tiene que hacer lo que se llama rendición de cuentas ¿qué rendición de cuentas? es decir ¿cuánta plata le dieron? ¿y cuánto gastó? ¿cómo terminó la subasta? ¿y quién resultó vencedor? pero acá ojo porque eso lo comité al principio cuando ustedes inscriben en una subasta les van a dar un número ¿bien? el número 3, 4, 2, 5 cuando ustedes vayan pujando no va a figurar Patricio Europa está pujando va a figurar mi número y nadie esto es para evitar que la liga de compradores y que otro perigil te llame por teléfono y te amenace Patricio dejado de ofertar porque me lo quiero quedar yo para desactivar la llamada liga de compradores lo que prevé el legislador es que a vos cuando te inscribiste hacían un número y los únicos que saben a quién corresponde ese número es el registro el martillero tampoco lo sabe al martillero se ve un listado con los números esos son todos los números que están anotados entonces cuando termina la subasta vuelvo el martillero hace una rendición de cuentas y dice este es todo el listado de postores ganó el 3, 4, 2, 5 y eso con todos los gastos que yo hice a su vez el registro de subastas envía su listado diciendo el número 1 correspondía a 9 el número 3, 4, 5 a Matías tal así entonces el juez recién el juez es quien coteja qué número correspondía a cada postor esto es por una cuestión de seguridad para evitar justamente lo que pasaba antes que también asaban etcétera bien entonces el martillero rinde cuentas el registro acompaña su listado se anexan el juez corre traslado la rendición de cuentas las partes podrán impugnar o no se aprueba una vez aprobada la subasta una vez aprobada la subasta acá entra lo más importante que tienen que saber que es empieza a correr esa aprobación es por nota empieza a correr el plazo de 5 días para que el adquiriente integre el saldo de precio bien vamos hasta ahí bueno si el adquiriente integra el saldo de precio se va a hacer lo que se llama perfeccionamiento de la venta que es pago más tradición bien eso es el perfeccionamiento de la venta ¿cómo se perfecciona la venta en subasta? con el pago total más la tradición la tradición es la entrega del inmueble que muchas veces va a ser efectiva si está deshabitado se entrega con un mandamiento de posesión y muchas veces va a ser ficticia ¿por qué? porque está ocupado entonces esta tradición ficticia en los inmuebles ocupados ahí el adquiriente va a tener que ver cómo se hace el bien y puede ser de diferentes maneras si quien está ocupado es el demandado el ejecutado se pide un mandamiento de lanzamiento si quien está ocupando el inmueble es un tercero con un contrato válido por ejemplo de locación deberá esperar hasta que termine ese contrato porque yo ya sabía que el estado de ocupación era ocupado valga la redundancia con un contrato de alquiler vigente si el tercero que está en el inmueble no tiene ningún título que acredite derecho a ocuparlo se hace lo que se llama incidente de desocupación ¿bien? vuelvo para atrás se aprueba la subasta tenemos cinco días para integrar el saldo de precio si el adquiriente lo integra se pasa a una etapa posterior que es el perfeccionamiento de la venta se llama perfeccionamiento de la venta ¿qué es el perfeccionamiento? pago más tradición la tradición si el inmueble está desocupado se hace a través de un mandamiento de posesión si el inmueble está ocupado la tradición es ficticia porque yo no tomo posesión real del bien ¿qué es lo que debería hacer? debería verificar quién lo está ocupando si quien lo está ocupando es el ejecutado se pedirá al juez que libre un mandamiento de lanzamiento que vaya de la policía y lo saque de las pestañas si quien lo está ocupando es un tercero deberemos ver si el tercero tiene un contrato válido por ejemplo de locación que le permita estar ahí adentro debemos esperar a que venganse el contrato ¿por qué? porque yo ya sabía eso de antemano al comprar si el tercero no tiene derecho a ocuparlo se inicia un incidente de desocupación ¿bien? vamos a la otra opción se aprueba la subasta empieza a correr el plazo de 5 días para que integre el saldo de precio Matías se arrepintió no integra el saldo de precio acá es lo que entra en juego lo que se llama la figura del postor remiso el postor remiso es aquel que resultó adquiriente y no paga no integra el saldo de precio ¿qué es lo que se hace acá? en torno a la subasta no es necesario realizar una nueva siempre y cuando haya habido ofertas iguales o mayores al 95% de la oferta ganadora es decir si Matías había ganado con el 100 con 100 pesos si hay ofertas iguales o mayores a 95 pesos y esos ofertantes esos oferentes perdón o postores hubiesen hecho reserva de postura pues si no hicieron reserva de postura lo siento se los voy a invitar a que ratifiquen su postura siempre siguiendo el orden primero al segundo después al tercero exacto y sucesivamente ¿bien? si aceptan si yo había ofertado 98% y aceptan se los tendrán por adquiriente se intimará altera el saldo de precio y ahora vamos a ver las consecuencias que tendrá Matías que son las del posto de reviso si las ofertas siguientes fueran inferiores al 95% en principio hay que hacer una subasta nueva o no hubiera habido perdón reservas de postura en principio hay que hacer una subasta nueva salvo que ejecutante y ejecutado estuvieran de acuerdo con permitirle aceptar al que ofertó 94% 93% 80% ¿bien? entonces ¿qué pasa si se frustra la subasta porque el postor no integró el saldo de precio? lo que tiene que hacer el juez previo a ordenar una nueva subasta es verificar si hubo ofertas iguales o mayores al 95% de la oferta ganadora y si esas ofertas esos oferentes habían hecho reserva de postura si se verificara eso los invitará el juez no es obligatorio no tienen que aceptar sí o sí los invitará a que ratifiquen su oferta si la ratificaran serán designados adquirentes deberán integrar el saldo de precio y el postor remiso deberá cargar con las consecuencias que vamos a ver ahora si hubieran postores oferentes con ofertas inferiores al 95% de la ganadora en principio hay que hacer una nueva subasta salvo que hubiera consentimiento expreso de ejecutante y ejecutado de los dos ¿por qué de los dos? porque el ejecutado puede decir no, prefiero que haya una nueva subasta y obtener un mayor precio tiene que haber consentimiento de los dos conformidad de los dos si fuera 95% más no no se necesita consentimiento de ninguno solamente hay que verificar si hizo reserva de postura ese postor y se acepta nada más ¿bien? ¿se entiende esto? es el 585 ese artículo es muy importante ¿cuáles son las consecuencias para Matías que fue declarado postor remiso? ¿qué deberá hacer? bueno deberá integrar esa diferencia de precios la disminución real es decir si él había ofertado 100 y se termina haciendo la venta por 96 deberá pagar esos 4 pesos y además deberá pagar los intereses de vengados por todo ese tiempo que se perdió entre que él debió integrar el saldo de precio y se integra por el nuevo adquiriente deberá pagar esos intereses y deberá pagar los gastos y costas ¿bien? esas son las cargas para el postor remiso 585 se parceló excelente para el examen a ver ¿con qué voy a seguir? no me quito el... ¿no? esto es importante es el sobreseguimiento del juicio ejecutivo ¿qué es el sobreseguimiento? a ver a ver 573 es la posibilidad de no perder el bien aún hasta el momento anterior a que se integre el faldo del precio que podría ir el ejecutado y citarlo bien ¿qué pasa? se hizo la subasta yo soy el ejecutado en mi juicio me subastaron mi departamento y digo uy justo ahora tengo la plata para quedármelo y ese departamento me encantaba porque me lo había regalado mi papá y tiene un valor sentimental etcétera bueno yo soy ejecutado ¿me subastaron el bien? ¿tengo alguna posibilidad de quedármelo por más que se haya subastado? sí esa figura se llama sobreseguimiento del juicio ejecutivo ¿la puedo hacer valer en cualquier momento? no hay una limitación temporal que es hasta que el postor que resultó adquiriente pague el saldo de precio ¿bien? hasta ese momento hasta que se integre el saldo de precio ejecutado tendrá la posibilidad de conservar el bien ahora bien ¿qué deberá hacer para conservarlo? pagar capital intereses y costas del juicio y a su vez tendrá que pagar algo extra que es importante ¿qué es? una vez el equivalente al monto de la seña ¿verdad? ¿verdad que lo está hablando? exactamente tendrá que pagar un equivalente de una vez y media del monto de la seña que ahora es el depósito de garantía porque la seña no está más porque es electrónico en favor del adquiriente ¿qué quiere decir esto? a ver ¿cómo hago yo para quedarme el bien ejecutado? antes de que paguen el saldo de precio antes de que paguen el saldo de precio debo presentarme en el expediente y decir al juez señor juez solicito el sobreseguimiento del juicio ejecutivo sobreseguimiento recuerden que lo vieron en penal sobreseguimiento es decir quedarme con mi bien inmueble para ello deberé pagar capital intereses y gastos del juicio que eso va a ser a favor del ejecutante obviamente y a su vez deberé pagar una vez y media el monto de la seña en favor del comprador ¿qué es esto? como un premio consuelo Matías habías ganado el bien lo habías comprado debías adquirir un subasta pero bueno como el ejecutado pagó toda la deuda que tenía previo a que vos integrás el saldo de precio el premio consuelo es tomar una vez y media el monto de la seña eso es en favor del comprador que haya resaltado el cliente por la expectativa frustrada de hacerse con el bien ¿bien? entonces reitero ¿existe la posibilidad una vez subastado el inmueble de que el ejecutado lo conserve? si el límite temporal es hasta que se intere el saldo de precio ¿cuál es el riesgo? se aprueba la subasta ¿cuál es el plazo que yo les decía hoy para integrar el saldo de precio que tiene el impostor? ¿en qué plazo debo pagar el saldo? 5 días bien todos dijeron 5 exactamente yo tengo plazo de 5 días un error muy común que cometen los ejecutados es pensar que tienen 5 días no ustedes no tienen 5 días ustedes tienen hasta que que el resultado el cliente pague si el cliente paga en el primer día y usted viene en el segundo a solicitar el sobrecimiento el juez le va a decir no ¿por qué? porque ya está integrado el saldo de precio ¿bien? entonces el plazo pareciera ser de 5 días ahora si el adquiriente integró saldo de precio precluyó la posibilidad de solicitar el sobreseguimiento del juicio ejecutivo entonces les reitero ¿puede el ejecutado a quien se subastó un inmueble conservarlo? sí hasta que se integre el saldo de precio hasta que se integre el saldo de precio ¿qué es lo que deberá hacer? pagar capital intereses y gastos y una vez y media el monto de la seña esa buena vez y media el monto de la seña va a ser librado en favor del comprador no del ejecutante sino de quien había adquirido el bien en la subasta ¿estamos? ya lo dije liquidación final ¿qué es la liquidación final? artículo 589 del código procesal se subastó el inmueble pagaron el saldo de precio ya tengo fondos en el expediente ¿se acuerdan que al principio yo les decía si las sumas embargadas eran dinero practicábamos liquidación y se empezaba a pagar si lo embargado era un bien había que subastar el bien y una vez con el producido de esa subasta que es el dinero practicábamos liquidación entonces volvemos a lo que habíamos visto al principio de juicio ejecutivo ¿tenemos dinero ahora? sí ¿por qué? pues ya se subastó el bien se integró el saldo de precio ¿qué es lo que es? el paso siguiente es practicar liquidación la liquidación es sobre capital se condena si el pagar era 10.000 dólares el capital son 10.000 dólares más intereses más gastos los intereses esto todo no importa porque es más de practicados pero para que lo sepan los intereses se abonan a la tasa fijada de la sentencia por el juez en caso de juicio ejecutivo se está activa del banco oficial más gastos todo eso capital intereses y gastos conforme a la liquidación ¿quién practica la liquidación? el ejecutante de esa liquidación se corre traslado al ejecutado ¿cómo se notifica trasladar la liquidación? por cédula por cédula en caso de que se haya presentado y en caso de que no se haya presentado y haya regido la sanción del artículo 41 digamos queda constituido en los estados de jugado exactamente si el ejecutado se hubiera presentado ese traslado se notifica por cédula de la liquidación si no se hubiera presentado en autos se notifica por nota si la sustancia se corre traslado por 5 días el ejecutado podrá adoptar diferentes posturas como siempre no decir nada consentir la liquidación es decir si la verdad que Alan la hizo perfecta o impugnarla si no dijera nada o la consentiera lo vamos a ver ahora que es entre la etapa de aprobación si la impugnara de esa impugnación se corre traslado por 5 días por cédula al ejecutante que podrá contestarlo o no y después el juez resuelve ¿cómo es la parte de resolución de la liquidación? cualquier de las 3 alternativas es decir no contestada consentida o impugnada y sustanciada el juez va a proceder a aprobarla o a rechazarla porque el juez tiene la facultad de rechazarla aún de oficio es decir aún si el ejecutado no dijera nada si el juez verifica que la tasa de interés era la pasiva y el pícaro de Pablo puso la activa que me daría más dinero el juez de oficio la puede mandar a corregir ¿bien? entonces o porque haya sido bien impugnada por el ejecutado o porque el juez haya advertido algún error de oficio se puede rechazar la liquidación y ordenar que se practique una nueva ¿bien? como contrapartida podría pasar que esté bien hecha la liquidación y mal impugnada o no se dijo nada y el juez no tiene corrección de oficio si se aprueba la liquidación esa resolución va a decir se aprueba la liquidación practicada a fojas tanto o con fecha tanto porque ahora es todo electrónico y todo eso capital interés y gastos conforma lo que se llama base regulatoria ¿qué es la base regulatoria? el monto sobre el cual se regulan los honorarios de los abogados ¿bien? esto no lo voy a preguntar pero es para que sepan bien todo el juicio ejecutivo entonces tenemos la base regulatoria que es el monto de la liquidación aprobada comprensiva de capital intereses y gastos sobre eso se regulan honorarios ahí tenemos todo todo lo que se debe pagar teníamos dinero embargado empezamos a cancelar bueno ¿qué se cancela primero? ¿quiénes cobran primero? ¿el ejecutante? muchachos ¿estamos estudiando? no no ahí está abogados dijo Alan exacto siempre cobran primero los profesionales siempre siempre se paga de abajo siempre se dice que se cancela de abajo para arriba primero los gastos entre los cuales están los honorarios después los intereses después el capital se alcanza para todos 10 puntos si no alcanza se va a ir enterando de abajo hacia arriba y eventualmente tendremos que descubrir nuevos bienes del deudor para subastarlo ¿qué pasa? si había varios embargos sobre el bien inmueble había embargado 10 tipos y la suma del producido de la subasta no alcanza para pagarles a todos acá el juez esto no entra en el examen chicos es solamente porque lo quiero dar cumplido a mí no me gusta dejar nada acreedor preferente quien embargó primero primero en el tiempo mejor en el derecho es una frase del derecho romano en principio quien embarga primero tiene preferencia salvo que haya una hipoteca salvo por gastos de justicia o sea no siempre va a quedar primero el primer embargante pero lo que dice Alan es parcialmente cierto entonces si el producido la subasta alcanza para pagarles a todos perfecto empezamos a librar giros primero pagan a los auxiliares a los abogados después se cancela gastos intereses y capital perfecto alcanzó para todos facilísimo todo por giros y en puntos juicio cerrado el problema es cuando no alcanza cuando hay gente que es deudora compulsiva que tiene muchos embargos sobre sus bienes Ana que saca préstamos por todos lados después puede ser que le embarguemos la quinta que tiene que es espectacular pero tiene una deuda tan grande Ana que por más que su quinta valga 4 millones de dólares tiene dudas por 10 entonces ¿qué pasa con esto? acá el juez tendrá que quitar otra resolución adicional que es lo que se llama orden eso sin hablar ¿no vos vienes a embargar que es lo que dice Alan? sí para poder cobrar todos pero nosotros tenemos plata depositada en el expediente esa plata no la vamos a dejar retenida tenemos que proceder a pagar entonces ¿qué es lo que hace el juez? dicta lo que se llama orden de preferencias el orden de preferencias no es ni más ni menos que decir primero va a cobrar Pato segundo va a cobrar Noelia tercero va a cobrar Sofía cuarto va a cobrar Lucía exacto así ese es orden de preferencias y ahí va cancelando se alcanza para pagarle a Pato solo le pago a Pato y los demás deberán esperar a que se conozca un nuevo bien de Ana en Santa Cruz alguno de sus bienes de la ruta del dinero Frakelli para poder embargarla y hasta ese momento deberán tener su crédito en expectativa y así sucesivamente si me alcanza para pagarle el primero el segundo el tercero le pago el primero el segundo el tercero y el cuarto deberá esperar a que existan nuevos bienes ¿se entiende? ¿cuándo se dicta entonces el orden de preferencias? cuando las sumas obtenidas producto de la subasta no alcancen para cobrir la totalidad de las deudas ¿bien? eso es lo que se llama orden de preferencias el chiste fue sin tinte político yo no no tengo afiliación en ningún partido así que fue un chiste tonto para molestar a la Ana nada más porque Ana siempre está en todas mis charlas entonces me gusta y no te había molestado hasta ahora pero bueno no tiene ningún tipo de connotación política creo que hay más subastador si hay algo más ay no que lindo eso fue el último tema ¿qué más? ¿me preguntas? 10 y 10 bueno voluntad por lo menos siempre hay no se pueden dejar cortan a las aulas las clases nunca soy radicheta dice Ana María bueno muy bien yo nunca digo mi orientación política igual no estoy convencido con ninguno pero nunca la digo no está bien decirlo no es el ámbito para hablar de política una clase no comparto los profesores que hacen militancia política a través de la docencia no es mi estilo bueno ¿qué más? ¿alguna duda? muchas dudas bien gracias Ardela por el pulgar mañana creo que tenemos clase de vuelta ¿no? no lo paso pero de todos los profesores no pide disculpas nada el profesor yo no puedo hacer manifestaciones políticas vos haces lo que quieras no pasa nada a mí no me molesta mientras no me llaman el profesor y me insulten hagan lo que quieran acá no hay drama siempre las premisas son grupo es muy buen docente y nada más la única premisa y explica barro pueden agregarle todos los aditivos que quieran y mejor se lo dicen al titular bueno si quieren consulta si no tienen mi mail estoy tardando un poquito en responder los mails a gusto te pido disculpas que lo hice el otro día ya creo que también tardé un día porque estoy recibiendo demasiados y estoy con mucho trabajo entonces estoy tardando un poquitín más de lo que tardaba habitualmente no obstante me comprometo a que el domingo creo que el lunes el parcial el domingo va a estar todo adecuado si es que me mandan algún correo a pesar de ello igual tenemos una clase mañana de consulta a todos los profesores y el viernes también tiene de titular o sea que clases de consulta por lo menos en esta comisión hay de sobra no creo que haya quejas al respecto porque casi todos los profesores me parece que hemos dado no sé si va a ser mañana no sé si va a tener la posibilidad de hablar porque como son muchos profesores seguramente sea más rápido este 4 meses fue muy especial me es extraño se los he dicho varias veces dar clases así no me gusta de hecho estoy rechazando dar charlas porque no me gusta esta modalidad porque no puedo molestar a la gente entonces es difícil los que prenden la cámara son pocos entonces no me es del todo cómodo espero que me hayan entendido hice la verdad intenté evacuar todas las chances que se me ocurrían video, audio resumen clase por zoom mail si se me ocurrieran algunas cosas más o me dieran la capacidad para otras cosas lo haría no obstante ello me gustaría que si algo de lo que di no fue claro o si ustedes entienden que hay alguna alternativa que es mejor de las brindadas o que se podría perfeccionar a mi me gustan ese tipo de críticas me gustan en serio porque uno siempre intenta mejorar y ser mejor docente y no por una cuestión de ego yo siempre digo que lo mejor que tienen ustedes del lado de alumnos yo sigo siendo alumnos porque sigo haciendo cursos y me parece que lo digo siempre en las charlas y creo que lo puse en alguna filmina es una carrera que es de actualización constante ustedes no van a dejar de estudiar nunca y si quieren dejar de estudiar cuando se reciban eligieron mal la carrera porque las leyes se modifican constantemente los criterios van variando constantemente así que vamos a estudiar desde los 17 18 que empezaron la carrera hasta los 65 o más si deciden jubilarse más tarde de manera que a mí lo que más me interesa es que realmente aprendan no que sea buen los chistes lo hago porque soy canchero y vanidos y todo eso sí pero no que me digan buen docente sino perfeccionarlo porque a mí lo que sí me gusta es que me digan la verdad que entendí todo la verdad autor no fue claro en este tema me parece que debería explorar esta posibilidad debería explorar la otra porque lo que uno busca de este lado es que ustedes aprendan y que el día de mañana sean los mejores abogados posibles me encanta cuando veo profesionales que los tuve como alumnos que ahora como ya hace varios años que doy clases me está pasando de ver abogados al principio no me pasaba porque fue un lapso lógico que faltaba para que se recibiera no los veía en la calle pero ahora sí me pasa y me encanta cuando veo cuando tengo que resolver y veo algún escrito de algún alumno que recuerdo los nombres tengo bastante memoria para los nombres no para las caras es muy placentero ver que fundan bien un recurso o que interpone una demanda que está bien hecha que está bien ofrecida la prueba la verdad esa es la satisfacción que no creo que lo hayan aprendido de mí probablemente de los otros profesores de la comisión o de práctica 1 o de práctica 2 o solos pero bueno uno siempre se quiere creer como que algo aportó un aliento de arena aportó para que ustedes sean los mejores profesionales así que fue un placer mañana nos vemos de vuelta lamentablemente para ustedes y para mí también porque ahora tengo un sueño bárbaro pero bueno no importa cualquier duda tienen mi mail o cualquier duda de la subacomus mañana si no los veo mañana o si no me mandan mail éxitos a todos en el parcial lo último que les digo ya prometo que cierro si se fijan no hubo animosidad de desaprobar a nadie uno siempre a veces cuando es alumno tiene dicen no debe haber un cupo de alumnos que van a desaprobar sí o sí porque no quieren que aprueben todos si se fijan en el primer parcial aprobó prácticamente el 90% casi todos acá nadie busca que desaprueben ni nada por el estilo ni cuando vamos corrigiendo mucho bien dicen bueno el que viene soy más exigente no es el mismo nivel de exigencia del primer al último examen que se corrige si están para aprobar van a aprobar todos si no están para aprobar no van a aprobar pero yo hablo por mí y por todos los profesores ninguno tiene ningún tipo de animosidad a mí me encanta cuando aprueban todos que siempre hablo con el doctor Turina que es con el que yo ahí de vuelta tengo por mensajes es muy placentero ver que aprueben todos porque uno cree que enseño bien así que despido nos vemos mañana un placer tienen mi mail mi teléfono no no se los voy a dar porque ya me molestan bastante por teléfono los que me conocen así que no se los voy a dar salvo a Alan que lo tiene que espero que nunca lo filtre Alan vos vas a aprobar porque ya veo que después me filtrás mi mail y me empiezan a molestar así que Alan me va a aprobar bueno nos vemos mañana nos vemos gracias Gracias.